¡Ay, Metrópolis! Son los detalles de la atmósfera de una ciudad. El clima, la gentrificación, la invasión alien... ¡Fuerza, Especial X! Dejen de estar viendo el panorama y vean si pueden matar a todo lo que se mueve. ¿Entendido? Odio decirlo, pero Waller tiene razón. Hay trabajo por hacer. ¿Cómo se separaron esta vez? ¡Oye! ¡No es mi culpa que nos perdiéramos! Ah, ¿esta vez? Hay que reunirnos en el Daily Planet. Es una ubicación muy céntrica. ¿Sigues jugando a ser guía turístico, Tiburoncito? ¡Me encanta! Pensé que nos reuniríamos. ¡Shark! ¡Shark! ¡Debes estar cerca! ¡Estoy en un túnel! Solo tiene dos salidas pese a su longitud. Eso no parece buena idea. La arquitectura humana es fascinante. Dejar que me vean. ¡Saludos, Deathshot! ¿Y Harley y Boomerang? No están contigo. Ese es el problema. Boomer, repórtate. ¿Qué? ¿Yo? Sí, verán. ¡Yo! Tuve que pelear solo contra medio ejército de Brainiac. Sí, yo solito. ¡Sí, yo! ¡Yo! ¡Sí, yo! ¡Sí, yo! ¡Sí, yo! Ah, Boomerang. Te ves ileso a pesar de tus supuestamente horrorosas peleas. ¿No viste a Harley? ¡Eh, no! Era imposible entre tantos cuerpos. Oye, Harley. ¿En dónde estás? No me digas que te derrotaron, ¿eh? Y luego Deathshot dijo, no tienes instinto de preservación, Queen. ¡Ay, ¡ay, no! ¡Ay, debiste estar ahí! O estar vivo. En fin, estaré ahí en un minuto. Hola, chicos ¿Y cómo va su apocalipsis? Y ahora que por fin estamos todos Podemos... Ah, sí, casi lo olvido Hay un gran grupo de malos listos Para atacarlos como carne fresca Bueno, ¿quién se queda para ser la de héroe? ¿Eh? Eh, nunca creí que simplemente vendría al Daily Planet a pasear Daily Planet Les envié un abogado cuando un reportero quiso dar su gran nota Intentó poner toda mi información en primera plana Como si no tuviera una identidad secreta Después de lo que pasó en Arkham La publicaron Pero Lane no obtuvo la noticia Fue muy respetuosa, por cierto No mencionó a Zoe ni a Susan Sabes, creo que este lugar no era tan malo Después decidiré lo de la suscripción Primero acabemos con esto Oye, Waller La nave calavera nos está pitando Cambio Todos, muévanse al objetivo El escudo de Prometheus está listo Pero no durará mucho Como un domingo por la mañana en mi tierra Sí La nostalgia de una zona de guerra En los conflictos de Tiburón Martillo No, no Concéntrense, gente Aunque esas peleas suenan interesantes, Shark Diríjanse a la zona de combate Fuerza Especial X Esto se está sobrecalentando Muy bien, abran fuego Acaben con todos los que puedan Antes de que los saque de ahí Carter, Carter Sácanos de aquí Corran al punto de evacuación Se va a poner muy feo Algo así le pasó a Ícaro No, eso no es nada bueno No, eso no es nada bueno No, esosósitos ¡Suscríbete al canal! Una división de seguridad nacional de la que nunca han oído hablar. Pero sí hemos oído de ustedes. Y estoy aquí para hacerles una oferta. Son tenaces como perros salvajes. Desesperados, hambrientos y expertos en sobrevivir. Esas cualidades los harán reyes y reinas de Arkham. Pero fuera de estas murallas, el mundo se olvidó de ustedes. Y pasarán el resto de sus vidas sacando gusanos de la comida de la prisión. Pero puedo cambiar eso. Les ofrezco una salida. Una oportunidad de hacer algo bueno. ¡Hola, Harley Quinn! De la Gaceta de Arkham. Solo una pregunta rápida. ¿Quién es el tiburón? Me... encantaría presentarme. No será necesario, King Shark. Este... es un inyector de microbomba de nuestros amigos en LexCorp. Clávenlo directo en el cuello. Y buenas noches. ¿Quieren que sea aquí, donde exhalen su último aliento? ¿No? Entonces ayúdenme. Solo necesito a uno. Los otros tres... Ustedes ya están muertos. Bueno... Veamos lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen? Pues... Ok. Lo siento. Bueno. Tiene sentido que Waller quiera al asesino más letal de su lado. No sé para qué quiere a los demás. Conociendo a Amanda Waller, esto no es bueno. Hablo por experiencia. ¿Y cuál es tu maldita experiencia? ¿Y qué hace un pez como tú en Arkham? ¿Tienes problemas mentales, Shark? Trastorno de ansiedad. Pero me trajeron aquí desde mi casa. ¿El océano? La penitenciaria de Belred. ¿Pueden concentrarse un maldito minuto? Esto es una trampa. Si alguno de nosotros toca esa cosa, nadie saldrá de aquí. Ah... el prisionero y su dilema. ¿Cuál es el maldito dilema? Este prisionero quiere salir. Ya bájale, Capitán. Acabas de llegar. Yo llevo cinco años aquí. Siento que llevo cinco años en esta conversación. Podríamos... Ay, perdóname, Deadshot. ¿Interrumpimos tu sesión de desahogo emocional? Oigan, ¿no se supone que Deadshot era blanco? ¿Tienes algún problema conmigo, estúpido cara de canguro? Porque eres australiano. Ok. Entonces, ¿vamos a hacer eso de asesinarnos unos a otros o qué? Porque para ser sincera, mataré a cualquiera para salir de aquí. A ustedes, a mí misma... Nadie matará a nadie. Si nadie va por la bomba, Waller regresará. Verá que no está tratando con cuatro idiotas. Y será todo. Entonces, no hacemos nada. Excelente. He desarrollado buenas habilidades. Disfruten la velada, idiotas. Tal vez si pasarán menos tiempo en la clase de cerebritos y más tiempo aprendiendo a abrir cerraduras, harían lo que el fantástico Capitán Boomerang... ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Te extrañamos! ¿Quién ganó? Nadie. Hay bombas en nuestras cabezas. Todos perdimos. El tiburón tiene razón. Nos engañó a todos. Gracias por su colaboración. Bienvenidos a la Fuerza Especial X. Espacios cerrados. Respira. Ok. Necesito un plan para lidiar con estos hijos. Ya estás despierto, ¿verdad? De hecho, soy hijo de un dios. Es mi condena soportar mortales y sus bufonerías. Tú y yo también. No planeaba recoger a un par de locos en Arkham. Tengo algo en el oído. ¿Quién de ustedes, imbéciles, me inyectó algo en el oído? Son los audífonos C y C. Escucharemos tus tonterías en todos lados. Ustedes hacen que extrañe el régimen de aislamiento. Aún así, qué gusto estar fuera de Arkham. Gracias, caras de caca. ¿Pudimos haber organizado un motín como la gente normal? ¡Pero no! ¡Todos aquí se matan por la espalda! Era una prueba. Un juego mental. Y no sé si aprobamos o fracasamos. Bueno, cuatro cabezas explosivas son mejores que una. ¿A dónde vamos y a quién hay que matar? Tenemos armas para un ejército. A ver, ¿de verdad esa bestia enorme está conduciendo el tren? Por supuesto que no. Nunca antes había viajado en un tren. ¡Ay, qué padre! ¡Esto es tu culpa! Este tren es como el australiano. Es viejo y apestoso. Te tengo noticias, amor. No soy tan viejo. Tiburón, jala el freno. Oigan, yo sabía que trabajar juntos nos descarrelaría y no me decepcionaron. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! ¡Ah! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, estúpido tren! ¡Estúpidas bombas en el cerebro! ¡Estúpido trato! ¡Ey! Espera, Grandulón. ¿Qué quieres? Sí lo sientes. ¿Sentir qué? ¿Es una broma? Clásico. Creo que la jefa tiene algo que decirnos. ¡Oh, nos grabó cancioncitas! Felicitaciones, Fuerza Especial X. Si escuchan esto, al menos uno de ustedes llegó con vida al área de operaciones. No fue gracias a Char. Silencio, australiano. Las comunicaciones no funcionan tan profundo. Esta cinta deberá ser suficiente. Aquí sus objetivos. Aquí vamos. Cada uno tiene una carga de C4 en su equipo. Usenlas todas para detonar la pared del horario de la vieja estación. Atraviesenla. Vayan al techo del edificio que encuentren y comuníquense conmigo. Vaya microgestión, señorita. Fuerza Especial X, esas son sus órdenes. Si las ignoran, se separan o me hacen enfadar de cualquier modo, detonaré las bombas que tan amablemente implantaron en sus cráneos. Hablaremos de nuevo. Si sobreviven. Waller fuera. Carga colocada. Carga colocada. Sí. Traten de no salir volando. Tres, dos, uno. Cuando se comienza a salir de las paredes, estaré nervioso. Ese ascensor está cerrado. Podremos subir si le disparamos a la caja de conexiones. Uy, ya estamos en un partido. Carly Queen, ¿no deberías tener más cuidado? Ella no funciona así. Ay, muerto, Sheldon. En lo que averiguamos dónde estamos, ¿qué vemos con? Waller. Ah, ¿es un museo de superhéroes? ¡Odio a los superhéroes! ¡Y a los buféros! No he visto en televisión. Es el salón de la justicia. ¡O a saquearse a mí! ¡Ah, pedazo de mal! He leído mucho sobre la Liga de la Justicia. Son más grandes de lo que esperaba. Esos hologramas no son de tamaño real, escualo. Ya lo sé. ¡Ey, cuidado con el... ¡Ay! ¡Carajo! Vidrio. Estoy bien. ¿Qué tienes ahí? Pensé que esto era un mito. El guantelete de fuerza de velocidad de cuando Dox y Vanna intentó hacer los trucos de Flash. ¡Eh! Te extraño, Roja. ¡Ay, mierda! ¡Todo bien! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Esto! Encontraste el sombrero de invisibilidad del acertijo ¿A dónde se fue el tiburón? Niños Nada dice asesino internacional como una mochila cohete Carajo, me romperé el cuello Sí, puede ser, sí, como sea Creo que las mochilas cohete son más cosa de Deathstroke Mío Oye, creo que el sombrero no te hará volar, Shark Yo puedo encontrar la forma Bueno, de lo que se entera uno Los tiburones vuelan Ok Juguetes nuevos y armas cargadas Subamos a esa azotea y recuperemos nuestra libertad Uy, vamos a probar estas cosas Nunca fui mucho de usar los defectos, pero... Si vas a Metrópolis, bla, bla, bla Me encanta esto Nunca voy a dejar de hacerlo Supongo que podría abrir esta puerta yo solo, pero... Bien podrían ayudarme Cuando podamos comunicarme ¡Qué bueno que salimos de ahí! ¡Mierda! Quiero estar segura Todos vemos esa cosa, ¿no? Cool, cool Es un boleto de ida y no de vuelta ¡Waller! 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 ¡Ah, sí, sí! Oye, Waller ¿A dónde carajos nos enviaste? Es una maldita zona de guerra aquí afuera Hay un cráneo gigante en el cielo Felicidades, Fuerza Especial X Son los primeros en llegar vivos a Metrópolis Enviaremos un transpondedor de señal a su ubicación Sus órdenes son activar ese transpondedor Waller, fuera ¡Denme! ¡Una sola razón por la que deberíamos ir a ese mierdero! ¡Haz bombas, estúpido! ¡Bonita morbosidad! ¡Ah! Waller no nos está ofreciendo una opción ¡Ya estoy listo para saltar del techo! ¿Y eso qué es? ¿Es un maldito alien? Supongo que eso cuenta como activar el transpondedor No moriré junto a un grano con patas ¡Atentos, gente! ¿Qué significa? ¡Disparen a esas cosas! ¡Qué demonios son esas cosas! ¿Por qué vuelven así? ¡Dispárense! ¡Vengo todos por eso! ¡Cambinito Metrópolis! Sus bombas son para movimiento limitado Salgan del camino y tendrán caña hasta que regresen Salgan del camino y tendrán caña hasta que regresen ¡Y se pondrá peor! Salgan del camino y tendrán caña hasta que regresen ¡Otra vez no! ¡Tengo que soltarme! ¡Maldito patán verde y engreído! ¡Es Linterna Verde! ¡Viene a ayudarnos! ¡Ah, carajo! ¡Ay! ¡Somos los tuntos! ¡Ahora están en problemas! ¡Linterna Verde va! ¡Eh! ¡Linterna Verde! ¡Bien! ¡Hey! Tu cara siempre se ve tan... ¿Neh? Justamente te iba a preguntar eso, Queen Espera ¿Ploid Lawton? Tienen que mejorar la seguridad de Arkham ¿Saben qué? Hago un reconocimiento para Brainiac ¡Vengan y hablamos! Miren eso Los rebeldes no pueden tocarnos Brainiac dice que... Sigues diciendo Brainiac como si fuera algo real Pero yo no creo que lo sea Brainiac es el que está poniendo orden en este mundo Creará un hogar para su gente Todo esto Pronto será un nuevo planeta Colu Ha sido mi misión desde... Tres semanas He estoy recolectando meta-humanos Pero viéndolos bien No les veo potencial En fin Les daremos un buen uso ¡Vamos! Señor Linterna, señor Yo no soy meta Podría... Quiero que vean esto Pon atención, Floyd Déjame la casa Por favor Quítensela Quítensela Se ve mal Se siente peor Pero una vez que ha sido mejorado No hay vuelta atrás Sobresaliente Busca rezagados Y el ejército De Brainiac crece Shark entiende Ya mandamos ocho millones Estos rebeldes no respetan la ley marcial Hora de unirse a Brainiac ¿Listos para el salto? Linterna Voy a poner dos balas en la cabeza de este Brainiac Y luego iré por ti ¿Sí? Quizá le diga que solo encontré tres metas Y un cadáver cortado Entró Flash Brainiac no sabe cómo te bajaste de la nave Secretos de velocista El liga no deja a nadie atrás Vamos a arreglarte, amigo ¿Sabes? Eso es justo lo que iba a decir Waller, envía refuerzos Linterna verde Nos pusiste una mira en la espalda, Waller Linterna verde nos hubiera matado Si Flash no aparece ¿Flash está vivo? ¿Y aún es humano? Arrojó a linterna desde la azotea A un millón de kilómetros por hora Los necesito preparados para traerlo Tomen una ruta de reconocimiento Les informo en el camino Están detrás de las líneas enemigas En la metrópolis invadida Tal vez el lugar más peligroso de la Tierra La humanidad no es bien recibida aquí Un encuentro vigorizante Pero no encontramos a Flash Estuvo aquí Puedo sentirlo ¡Al odio! ¿No les llegó el memo? Hay una gran invasión El crimen descansa Oigan, vayan a un lugar seguro Por favor, Flash Estás haciendo una escena ¿Capturaron a Flash? Lo siento, señora Está un poquito ocupado peleando Contra el gigante ¡Linterna Verde! ¡Flash! Tu impresión de Brainiac Está equivocada Regresa a la nave calavera Oye, no lo sé, amigo ¿Nave calavera? Me suena muy de supervillano ¡Este fuera de control! ¡Adelante! ¡Retrocedan! Flash Estoy tratando de no pasarme contigo Brainiac solo quiere hablar ¿Cual que como habló contigo? ¡Escúchase! ¡Me lavaron el cerebro! ¡Renco! 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 ¡Despierta, amigo! ¡Mira lo que Brainiac te está obligando a hacer! ¡Estoy salvando el mundo! ¡Esto está muy mal! ¡Esa es la misión! ¡Te la diga! ¡Ven aquí antes de que te hagas daño! Si te quieres, amigo ¡No voy por ti! ¡No voy por ti! ¡Ja! ¡Como esperaba! A Flash lo usaron de trapeador ¿Y? ¿Por qué no estamos con él echándole sal a sus heridas, Boomerang? ¡Sí! ¡Sí encontremos al bastardo! ¡Y a conseguir sal! ¡Ay, lindo techo, Boomer! ¿Dónde está Flash? ¿Y dónde está Flash, genio? Desperdiciaste nuestro tiempo ¡Ay! ¿Por qué me tienen tan poca fe? La cosa con Flash es que es un cobarde Alguien como él ve llegar a alguien como yo y comienza a temblar de pies a cabeza Temblando tan rápido o que no lo puedes ver ¡Ah! ¡Ja, ja! Pero tu vibración atómica no puede engañarme, amigo ¡Ah! Linterna Verde no tuvo piedad contigo Le debo una cerveza No importa que sea policía Invítale una cerveza a Linterna cuando acabe con él por fin ¡Oye! Esto es entre Flash y yo ¿Por qué no te buscas tu propio momento? A mí me parece que se trata de... ¡Ah! ¡Oigan! ¡Oigan! Waller, hay problemas en la zona Flash quiere quedarse a contenerlos Detallazo Si lo capturan los mataré yo misma Esta señora me está cayendo muy mal ¡Armas listas todos! ¡Buner, no puede ser el caso! ¡Eci va a meter en Flash! ¡Si los alienígenas se lo llevan! Ni siquiera sube ¡Los enemigos regresan! ¡La peor película que he visto! ¡Por ahí! Hubo sobrevivientes Huyeron recientemente Dejaron un rastro de bocadillos ¡Ah! Esa fue una buena idea ¡Encuentra en la entrada trasera! ¡La mejor película que he visto! ¡Ay, cabrón! Esta puerta no resistirá Debemos bloquearla Y tú no te muevas de aquí ¿Ves esto? Pasé mucho tiempo soñando como iba a matarte con esto Eres mío ahora Y te espero en un mundo de... ¡Ay, carajo! ¡Hola, chicos! ¡Ja, ja! Solo estábamos conversando Dije... ¡Shh! ¿Oyeron eso? No más freaks Ay, parece que algo les dio miedo ¡Ey! ¡Bruce! Todavía usas las sombras para asustar a los criminales ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Ya, tranquilo Sabemos que Batman no mata Oye, ¿estás bien? Ayuda ¡Ve por él, Flash! ¡Ah, carajo! ¡Cada mujer por su cuenta! ¡Carajo! ¡Lanzó humo! El dron falló El gancho también ¡Pasé nos aplicó su maldito disruptor! ¿Dónde están? Su prioridad es regresar a Flash al salón de la justicia Esa no es mi prioridad ¡Vamos! ¡Saquen esos traseros de aquí! ¡Gracias! ¡Guau! Acabo por completo con Deadshot ¡Batman acabó con mi fuerza! ¡La salida está bloqueada! ¡No hay otra! ¡Ay, no! ¡A King Shark le dieron un señor golpe! ¡Tengan cuidado con el número uno! Escúchame Tú atrapa a Flash Yo te sacaré de cualquier lío en el que te metas Uno por uno me quedé sin nadie Ya me estoy acostumbrando a esto ¡Flash! ¡Ahora! Encontrar a Flash Creo que jamás voy a donar a este museo ¡Ay! Minterna verde capturé a Flash Tus cuatro criminales me llevaron directo a él No no solo una amenaza pero que sus cadáveres atemoricen a quien se resista ¡Ahora! Con vida Claro, Brainiac ¡Listos para irnos! Hola, jefa Hay malas Encontramos al Batman malvado Asesinó a muchas personas y secuestró a Flash Creo que esa era la otra mala noticia Batman también nos atrapó Los quiero de vuelta al Salón de la Justicia Vayan a la otra salida y esperen apoyo Waller fuera Hay mucho espacio aquí Ahora entiendo cómo... No esperaré a que Waller me electrocute Hay que entrar al Santuario Secreto Apuesto a que la Liga tiene algo tras esa puerta para librarnos de Waller ¡Sí! ¡Que trabajen los músculos! Calma, amigo Este trabajo necesita finura Tal vez algo de... separación de miembro ¡Ay! ¡Le toqué el huesito! ¡Qué asco! Todo este tiempo... Calma, calma Puedes arrancarle los brazos después de entrar ¿Guardaste alguna otra parte del cuerpo de Flash? Solo el pulgar más rápido del oeste Luego de ese grotesco espectáculo podemos continuar Pues venga ¡A robar todo! ¡El movimiento! Está cerrado con llave Veamos qué hace esta computadora ¡A robar! Oye, ¿qué te pasa? ¿Quién te crees? Yo me voy a largar de aquí, y este mapa me va a decir cómo. ¡Obedece! Computadora, activa la Matriz de Evaluación de Amenazas. ¿Qué? ¿Ahora resulta que no habían visto una batícomputadora? Puedes ordenarle muchas cosas. Puedes jugar joyitas. Puedes… ¡Wow! ¿No hay lazo? Tiene que hacer una broma. ¡Bestia! ¿Dónde está el resto de ustedes? ¡Banderán Batacón! ¡Pruéba la oscuridad del mar! ¡Avanza! ¡Explícate! ¡Oculto mis inseguridades con alcohol y mala conducta! ¿Qué hiciste con Flash? ¡Batman lo atrapó! ¡Por favor, no me mates, mujer maravilla malvada! ¡Mira, aquí está su pulgar! ¡Se le cayó solito, lo juro! ¡Después píjame a mí! ¿Tú los trajiste, Amanda Waller? Desafortunadamente. Estás dañando propiedad de Argus. ¿Quién lo iba a decir? Le di a mi hija una camiseta tuya en Navidad. No tienes autoridad aquí. Vete y llévate a tus criminales contigo. ¿Sabe quiénes somos? Pero sí soy la autoridad. Confiamos en ti. Te dejamos vivir entre nosotros. Y ahora tus amigos asesinan a la gente que juraron proteger. Batman. Linterna verde. También Flash. Y Superman. Solo quedas tú, Diana. Tienes que trabajar con nosotros. Han sido esclavizados por algo terrible. Sus mentes no les pertenecen. Voy a encontrar la forma de regresarlos. Derrotaremos a Brainiac y terminaremos con esta locura. Este es un salón para héroes, no para... Ustedes. ¿Dejaremos que se vaya así? Ella ya se fue. Como tu valor cuando te amenazan. ¡Ya cállate, Shark! No hará lo que debe hacerse. No puede hacerlo. Es demasiado honorable. Ahí es donde entran ustedes. Fuerza, Especial X. Su nueva visión es matar a la Liga de la Justicia. No tenemos oportunidad. He comido peces más duros que este pan, son... Sabía que este día podía llegar. Y créanme, estoy preparada. Hay otra agente de la Fuerza Especial en el sitio como apoyo. Reúnanse con ella. Es todo. Aquí, Waller. Sí, tenemos el Salón de la Justicia como planeamos. Oye, soldado. Quita tus enormes botas de su cable de soporte vital. ¡Ay, carajo! Lo siento, don. Tranquilo. Solo aleja a tus malditos pies de mi equipo. ¡Oigan! ¡Se parece a la mujer que nos dejó salir de la casa de Batman! ¡Ay, pobrecita! Murió abriendo una puerta. Descansa en paz. Está hibernando. Está en coma. Pobre niña. ¿Por qué la tienen aquí afuera? La Mujer Maravilla les dio una paliza. ¡Ay! ¡No hagas eso! Además, hay muchos detalles sobre esa pelea que no conoces, hermosa. ¿Hermosa? No. No soy una de tus búsquedas secretas en la red. Ya viste, tu nanobomba está reportando un repunte de adrenalina. Espera. ¿Las bombas tienen apps de ejercicio? No exactamente. Pero sí monitorea tus ritmos biológicos. Y como son electrónicas, puedo hackearlas. Eso es lo que hago. Soy hack. ¡Cool! Siempre quise a un adolescente fantasma vigilándome. Pero ¿por qué te...? Ya sabes. Te embrujas a ti misma. Ay, mi cuerpo es el único hogar que me queda. Pero en realidad vivo en la nube todo el tiempo. Puedo hacer todo tipo de cosas. Miren esto. Pero en fin. La directora guardó sus antiguos trajes en esos casilleros. Los loqueros dicen que las cosas familiares nos mantienen cómodos. Si lo piensan bien, Waller no es tan mala. Solo es... Les ordené algo, tarados. Vístanse y salgan. Obvio, no. ¡Al chato! ¡N piedad libre! ¡Ya! ¡Al chato! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enfrentarnos a ellos es un suicidio. ¿Están de acuerdo? Imagínense, Harley Quinn mata a la Liga de la Justicia. ¡Ay! ¿La asistente tiene algo que probar ahora que el novio está muerto? ¿Asistente? ¡Ay, cielito! ¡Yo soy una superestrella! ¡Ah! ¡Qué bien! Entonces, Quinn está lista para quedarse aquí y que la maten. ¿Y el rey qué? ¿Estás en el equipo Waller o en el equipo Sáquenme de aquí? Es una pregunta más complicada de la que crees, mercenario. Y una falsa elección. Mientras tengamos las bombas de Waller en la cabeza. Pero el nano inyector que nos dio vino de ahí. ¿Qué? ¿Esa paloma? ¡Lexcorp! Bueno, ¿por qué no regresamos y les preguntamos si hacen devoluciones? ¿Les parece? No hay forma de que Waller nos deje ir. ¡Nos va a matar! No si hacemos lo que pide hasta que confíe en nosotros. Llegamos al Excorp. Fuera bombas. Y luego podrán hacer lo que quieran. Me vale madres. Claro. ¿Qué tal, Waller? Capitán Boomerang, líder del grupo, reportándose al servicio. Y... También me emociona matar a la Liga de la Justicia y todo, pero... Es que esas armas son una mierda. Sin ofender. Pues vayan al noroeste. Es el último lugar en el que vieron a un traficante de armas en Metrópolis. Oswald Cobblepot. ¿De verdad, el pingüino? ¿Quieren durar más de 10 segundos contra la Liga? Cobblepot ha estado vendiendo armas a Timetas por años. Quiero que lo recluten y lo traigan al Salón de la Justicia. Ay, yo le voy a dar su buena reclutadita. ¡Caminen, fuerza especial H! Tú diriges, Queen. No, si Waller quiere a Ozzy con vida. Buen día, pingüino. ¿Me recuerdas, verdad? No. Vaya, son una colección de fenómenos. ¿Quién es el grandote? Creo que su primo trabajó para mí. ¿Cuál de ellos? Ah, lo saqué de un circo. Saldremos de la ciudad antes de que Argus nos encuentre. ¿Vienes? Pero trabajamos para Argus. ¿Ustedes qué? Qué prudente, Shark. Bueno, me dio gusto verlos. Salúdame a todos en casa. ¡Gracias! ¡Guau! Eso fue peor que el show de comedia de Ed Enigma en Arkham. También tuve que escaparme de ahí. ¡Helicóptero con arma criogénica! ¡No se dejen congelar! ¡Oh, sus escudos son más grandes! ¿Pueden creer que el cinturón lo trató de matar? ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Sí. ¡Guau! Problemas de confianza. Como sea, hay que acabar con él. ¡Ayúdame a abrir esto! ¿Qué esperan, par de idiotas? ¡A ellos! ¡Ay, pobre pingüino! Todo ese dinero y no puedes comprar lealtad. ¡Lárgate, viuda negra! ¿Qué lealtad conseguiste tú? Oswald Cobblepot. Querido amigo, tenemos un trabajo para ti. Dile, Quinn. Fabricarás armas para nosotros, cabeza de pájaro. Es tu día de suerte. ¡Eso! ¡Qué suerte! No hago tratos con basura. Así que tú, el mercenario apestoso y quien sea que sean estos, ¡fuera de mi vista! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo creer que me olvidaras! ¡Trabajé para ti! ¡No necesito! ¡Ya eres parte del equipo, colega! Ok, Waller. Tenemos al pingüino. Alguien ha estado ocupado. ¿Cómo tuviste tiempo para hacer todo esto, o sí? Waller, el pingüino alzó el vuelo. Repito, el pingüino alzó el vuelo. Cortémosle las alas. Pingüino a las brasas. Vamos a capturarlo y... ¡Qué bárbaro! ¡Se está levantando! Le doy otra vez. ¡Ay, no! ¡Está escapando! ¡Deténganlo! ¿Sí funcionó? ¡No! ¡No funcionó para nada! Waller, Waller, ¡buénale la cabeza! Shark, me decepcionas. ¡Ay, maldito cobarde! ¡Podríamos hacer esto todo el día! ¡Hola, hola! Ya pueden agradecernos por hacer su trabajo. ¡No, no! ¡En serio! ¡Fue un placer! ¡Guárdense el aplauso! ¡No es cierto! ¡Carajo! ¿No eres el teniente en la mebotas de Waller? ¿Puedes llamarme Coronel Rick Flagg? Y más les vale a todos criminales que no me hagan enojar. Si escucho o veo algo que no me haga feliz, estén seguros de que la directora Waller no estará feliz. Y ustedes no quieren eso. ¡Te haremos feliz, Coronel Rick Flagg! Lo dudo, Shark. Pero lo que sí sé es que puedes causar destrucción. Verán, Brainiac soltó una granja de sabandijas en Midtown, muy vigilada. Y está llenando la ciudad de terminautas. Y ustedes los detendrán. O morirán en el intento. ¡Qué agradable sujeto! ¿Qué es un terminauta? ¿Qué tal si terminó? ¡Lo averiguamos! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, qué amargados! Demonios, es esta transmisión no autorizada. Aquí va un acertijo. Dijo, dijo. Que tiene cuatro cabezas sin explotar hasta ahora. Y debe estar con la estrella de la radio. Silencio a todos. No resolveré acertijos ni otra mierda. Son ustedes. Ustedes son las cuatro cabezas. La estrella de radio está en la torre. ¡Vayan a la maldita torre! ¡Ey, qué esperan! Eddie, maldito Nick. Se están juntando a los peores criminales de Arkham. Eddie Nigma. ¡Enigma! ¡Oh! Me encantan los acertijos y los rompecabezas. Oye, es el peor. Le deja todas las pistas a Batman. Se supone que no debes dejar pistas. ¡Embestido! Eddie está en esa torre. Va a probar mi vieja rutina. ¡Venga y corre! En el mundo. Un enigma. ¿Por qué Argus los eligió a ustedes para esta misión y no a mí? Era una respuesta que debía desentrañar. Así que jaqueé sus bombas neuronales y diseñé una serie de retos educativos que no podrán superar. Estoy algo ocupado, amigo. Comencemos. Mi sombra cubre la ciudad y lo veo todo sin piedad. Bien hecho. Quizás los subestimé. Pero no solo examino sus cerebros. No soy un dios egipcio. No, los desafíos de realidad aumentada que hay por toda la ciudad también podrán aprueba sus cuerpos. Cuando lo intenten y fallen una y otra vez, Argus verá que yo, Ego a mí, el acertijo. En caso de que no esté claro, ningún geniecillo graciento da las órdenes. Solo yo. Waller, Negma hackeó nuestras bombas. ¿Eso es malo? Es lo último en mi lista de prioridades, Lawton. Tenemos información precisa, cortesía de Cobblepot. Hay granadas ocultas en el escenario del Día de la Justicia en el estadio. Recuperen esas granadas, Fuerza Especial X. Esperen resistencia. Gracias, Lawton, todos los crotigramas. Ay, es gracioso porque es cierto. Estamos en el estadio, Waller. Encontramos muchos aliens muertos y ni siquiera pudimos matarlos. Me imagino tu deseo. No. No. Me lleva la... Presumido... Hijo de... Encerrarme... Mi hija... Meterme en esto... Con estos idiotas... Voy a matarte... ¿Quieres hablar al respecto? No. No. Ay, estaba a punto de hacer eso. No deberían estar aquí. Lo sabemos, señorita. ¿Y por qué siguen en la ciudad? Cada minuto perdido en ustedes se lo quitan a quienes necesitan mi apoyo. No estaré aquí para salvarlos de nuevo. ¿A dónde más irías, princesa? La diversión está aquí. Claro que los llevaría a Hobbes Bay para salvar a los inocentes de ahí, si creyera que les importa. Pero sabemos que no. Dejen Metrópolis, mientras aún puedan. ¡En eso estamos! ¡No le digas a Waller! No confiscó nuestras granadas. ¡Qué generosa! Nunca dijo que no podíamos volar cosas mientras salimos de la ciudad, ¿qué no? No lo hizo. Quien nos viera. Siguiendo órdenes. Ojalá ya tengan la artillería del pingüino, fuerza especial X. La necesitarán. Tengo personal que desapareció durante una prueba de campo. Necesito que los encuentren. ¡Linterna nos atrapó! ¡Estoy abierta a cualquier plan brillante de último minuto! ¡Sólo disparale a esa maldita cosa! Las balas solo van a rebotar y matarte. ¡Pensá, Roberto! ¡Tú sigue, Boomerang! ¡Llana! ¡San de mí! ¡Miren sus pistolitas! ¡No sabía si los volvería a ver! Yo que buscaba a la princesa Amazonia y lo único que encontré fue a los menos buscados de Estados Unidos. La Mujer Maravilla es mi amiga. Para llegar a ella pasarás por nuestros cadáveres. El mío no. No te atrevas a rendirte ante este idiota, Shark. Plotón, esta no es la pelea final. Tendremos que probar tus métodos. Espero que no les gusten mucho sus uñas. ¡Mujer Maravilla! Oí algo más, ¿sabes? Se lo llevó a... ¡Hots Bay! ¡Sí, sí! ¡Acaba de irse! Esperaba algo así. Aunque supuse que Deadshot sería el que se rindiera. Bueno, me tengo que ir. Pero me sentiría mal si los dejo, señor. ¡Ah, Deadshot! Sé que te preocupa tu hijo. So, no. Aseguraré de que estés sano y sano. Después de que me reñiga tu hijo. ¡Internado! ¡Bes de mierda! ¡Regresa! ¡Oh, Dios! Si tan solo tuvieron... ¡Tú me atacas! ¡Porque yo te ataqué! ¡Qué chillón! ¡Acabe conmigo! ¡Oye, linterna! ¿Qué más tienes, cóctico? Eh, va a volver. ¡Carajo! ¡Esera, Deadshot! ¡Esera! ¡Ah! ¡No me hable, Shark! ¡La pesca del día cuenta chistes! ¡Tenemos que encontrar una forma de salir de este estúpido estadio! ¡El campo de cricket más extraño que he visto! ¡Ah! ¡Ay! ¡No quiero estar aquí cuando Linterna o la Mujer Maravilla regresen! ¡Vámonos! ¿Qué hacemos? Nos acabamos de tomar con Linterna Verde. ¿Otra vez? ¿Y siguen vivos? Boomerang delazó a la Mujer Maravilla. Se dobló como niño bajo la amenaza de violencia. De alguna manera es peor. Todavía tengo una unidad de Argus desaparecida después de probar en campo las armas de Gisla. Hacen a su última ubicación conocida y reúnanse con el Coronel Flag. ¿Qué necesitas? No necesitas saber. Solo trae al personal de Argus de vuelta. ¿Tienes armas? Boomerang. Literalmente te puedo matar en cualquier momento. Bien, atención todos. Informen y vayan al área médica. ¡Ay! Por fin una buena noticia. Guardan lo bueno en el área médica. Ah, no. Ustedes no, Fuerza Especial X. Se quedarán aquí para presentarles a Gizmo. Su taller está por allá. ¿Tú eres el tal Gizmo? Ese es un hierbo tarado. Bien, déjenme verlos. Un tonto musculoso. Una demente. Algo que ofende mi vista. Y un vago. Perfectos. Exacto. Perfectos para qué cosa. Para muñecos de prueba. Me llamo Gizmo. Como no pudieron meter artillería pesada a la ciudad, Argus me reclutó para militarizar los vehículos locales. Ahora necesito cuerpos calientitos que no importen para el copiloto. ¿Qué pasa? Yo no me voy a subir a uno de esos Relaja la raja, musculitos Todos subimos a cosas peores Sean mis conejillos de Indias Sin ofender, amigo Y les daré vehículos equipados Y absolutamente letales Hasta entonces La jefa quiere verlos en el club secreto De los héroes Tomen el ascensor Tengo que admitirlo Habrá implantado una bomba en mi encéfalo Pero me gusta su espíritu audaz Fue ingenioso de su parte Ahora largo Progreso alentador, Fuerza Especial X Libero los limitadores de sus nanobombas Pueden ir por toda la isla Eso quiere decir que pueden ir por Linterna Verde No lo echen a perder Autoricé que su equipo de apoyo Publique sus propias misiones Únicamente para mejorar su arsenal Esto no es un ejercicio de formación de equipos Espero resultados Es la señal Ay, ahora sí ¿Quieren participar en mi ataque a Linterna Verde? No La señal para nuestro subterfugio en LexCorp ¿Subterfugio? ¿De dónde sacas estas palabras, Shark? LexCorp, entonces Nunca he ido contra la voluntad de Waller Te siento realmente bien Déjenme presumirles Ábrete, sésamo Conocí a alguien que decía sésamo Está bueno Funcionó ¡Oigan, qué desastre! ¡Y no fuimos nosotros! Este es un área de nivel de acceso X Tardaron mucho ¿Es seguro afuera? ¿Pueden sacarme? Abriré las puertas ¡Ay, qué gusto! Esperen ¿Qué superhéroes dijeron que eran? Ok, yo lo admito Luthor me puso a investigar la nave Los coluanos Las fases La realidad es que me importa un comino Solo queremos estas nanobombas que hiciste para Waller Fuera de nuestras cabezas Ahora Solo eso quieren Pero claro Y luego me van a liberar Depende de ti, hermano Muévete Muévete Esta tecnología es única ¿Revertir el nano injerto en el búlbo? Esto no es mira y aprende Solo hazlo Ok Sí, el proceso no debería doler tanto Fue su estúpida idea Ellos Ellos ¡Ey! Dame acceso a los archivos de Luthor ahora Y quizá no te dispare en la otra pierna No puedo permitir eso Directora Waller En persona Supongo que no trajiste una orden Pero de todos modos no importaría Mis secretos son míos ¡Escúchame, Luthor! Gracias por su servicio, Humberson Puede descansar ¿Qué? Borrar todos los datos Trabajé 20 años para ti, Lex Hack, detén esto Ya estoy en eso Salvaré lo que pueda Fuerza especial, Ellis No traicionaron mi confianza Porque nunca la tuvieron Contaba con que se rebelaran Para llevarnos al X-Gord Todo lo que los humanos hacen es manipular En mi hogar Mi padre nunca me... ¡Yo soy tu padre ahora, Shark! ¡Y eso aplica para todos! ¡Yo estoy al mando! Y las bombas se quedarán donde están ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo soy su... ama! Recuerden bien mis palabras Si quieren conservar sus cabezas ¡Ahora! Luthor ya se adelantó Y no hay pistas sobre él ¿Qué harán al respecto? Bueno, Hiedra estuvo aquí, jefa ¿Qué le parece si le preguntamos? ¿Qué Hiedra? ¿Hiedra venenosa? ¿La Hiedra que murió Cuando el espantapájaros Arrancó la hierba de Ciudad Gótica? ¿Esa Hiedra? Tengo una fuerte corazonada De que ya no va a poder cortar Las flores de su jardín Encuéntrenla Y tráiganla para interrogarla La encontraremos ¿Y cómo la vamos a encontrar? Al menos nos dieron esto Tropa de inútiles Un diagrama de la nueva línea De armas del X-Corp De uso militar Y sumamente confiables Las favoritas de las milicias Y puntas militares De todo el mundo Quizá Argus debería investigar A otros fabricantes de armas En la ciudad Y yo pensé Que era una presumida Buscar a Hiedra ¿Por qué nos envían a nosotros Y no a los de Argus? Buen trabajo compañeros Nos derrotaron Y no tenemos un plan real ¿Saben? Podrían pedir ayuda Con el motor de búsqueda viviente He estado explorando Las bases de datos de la liga Batman ideó la manera De encontrar a tu señorita planta Hiedra tiene las habilidades De una diosa Vigilarla me parece Pero bueno Mira, ese Batman Tiene un problema Con los límites personales Tiene un rastreador De feromonas para Hiedra Comunicaciones modificadas Si Hiedra está en la ciudad Este rastreador Los llevará a ella Debemos encontrarla Antes de la liga Bromeas Es de Hiedra De quien deberían preocuparse Esos carados de la liga Harley Conoces a Hiedra ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Hiedra? Hiedra ¿Estás ahí? ¡Ey! Miren, ahí está Creí que sería más alta A ver, a ver ¿Es en serio? Hiedra venenosa Es una pelirroja Esta es una planta Eres el tipo más ¡Eres el tipo más Ahí está ¡Mí! Nena No está hecha de carne ¿Esto es a lo que llamarían Una opción vegetariana? No te conozco Pero Mis feromonas te recuerdan Es tan extraño Dímelo a mí No esperaba que vinieras En tamaño miniatura ¿En serio no me conoces? ¿Harley y Hiedra para siempre? ¿En letras llamé antes de 10 pisos? Nope ¡Sas! Lex Corp realmente te dejó mal ¿No es así, Roja? ¿Qué? ¿También te escogió tu ropita? No Yo la tomé Cuando escapé Me encerró en un cuarto En su torre Si trabajaba en lo que él quería Conseguía toda una hora De luz solar cada día ¿Qué es lo que quería? Armas Mejorarlas Contra los invasores alien Ya sabes Son muy susceptibles A las toxinas vegetales Y Bueno Yo sé mucho Sobre toxinas vegetales Lo sabemos Por eso te llaman Hiedra venenosa Hiedra a secas Fenómeno ¿Dónde está Lex ahora? No lo sé Algo lo asustó, creo Se metió en su enorme traje robot Y se fue Uy, conozco esa mirada ¿A quién asesinarás? A los seres corrompidos Que nos invaden A todos Envenenan la tierra Con sus asquerosos Huerpos Por eso los traje aquí La ira de la naturaleza Eso me gusta Oh, esta es mi amiga Daphne Ahogaremos a los aliens En esporas Y morirán Asegúrense de que Daphne No muera O serán los siguientes Waller Lex se fue En su traje robótico Y Hiedra es una niña Ecoterrorista Deadshot fuera ¿Cómo terminamos Abrazando una planta gigante? Tengo alergias ¿Sí? Pero a nadie le importa No Piedra Estamos ayudando a tu planta A hacer qué cosa Su nombre es Daphne Y con la ayuda De mis plantas bebés Crecerá y liberará Una flor tóxica Hacia los órganos internos De los alienígenas Tengo una pregunta Bueno, un comentario Nosotros también Tenemos órganos internos Estarán bien Tal vez Ahora vayan a defender Shushu ¡Sí! Ahora están fluyendo Otra vez los nutrientes En vez de la corrupción ¿Eso es bueno? Es bueno, ¿verdad? ¿Tú qué crees, genio? Las naturalezas siempre ganan Uy, bella vu Fuerza Especial X, reporte ¿Ya capturaron a Yedra? Sí Es una historia graciosa Bien El coronel Black va para allá Necesito dormir Y encontrar al viejo Lex malvado Para asfixiarlo en una vaina de semillas Espera un momento Quiero pellizcar esos cachetitos verdes ¿Quién? Bien, veamos Todos somos villanos Sí, no te lo niego Pero inyectarle una bomba cerebral A una niña ¿No les parece excesivo? Y no a cualquier niña A mi niña Uy, eso sonó raro No es cualquier niña Pero debería crecer libre ¡Flag está a punto de llegar! ¡No podemos dejar que se escape! No, yo creo que sí podemos No le desearía ser esclavo de Waller Ni a mi peor enemigo Sí, yo tampoco Pero podemos acortar nuestra esclavitud Si atrapamos a Yedra Está decidido Somos escoria, pero no tanto Ok, es hora de morir Verde de estar rodeada de humanos Y Daphne tiene hambre ¡Ya lo hice, niña! Puse la maldita bomba en su cabeza hace mucho ¿Qué? Creí que me darían las gracias No confiaba en ella ¡Su cabello es rojo! ¡Roja! Juro que te lo compensaré Hemos pasado cosas peores juntas Cómo, lidiar con mi ex ¡Suscríbete! Pepe, las bombas son el collar eléctrico de moda. Son discretas y además no tienes que preocuparte por los accesorios. En descanso, Harkness. Oye, niña, ¿quieres conocer a un hombre pingüino? ¿Y tener un invernadero solo para ti? No me gustan los pingüinos. ¿Sabes qué? Te entiendo. Estás cansada y molesta. Francamente, esos cuatro me hacen sentir igual. Ven, hay que sacarte de aquí. Ok. Me sorprende que Flagg sea tan bueno con los niños. Yo creí que Zoe daba miedo. Yedra terminó de preparar su arma biológica dentro de nuestros hombres. Vayan por ella y hagan que la mente esté... Para ser honesto... Por favor, haz que pare. ¡O mátame! ¡Harley! ¿Por los viejos tiempos? Creí que nunca lo pedirías. ¡Pingüino! ¡Vamos a jugar! Tú eres Victor Freeze y yo soy la científica brillante que... ¡No! ¡Sí! ¡Pequeña verde! ¿Quién lo diría? Creo que esta vez le caes bien, Ozzy. Si no, ya estarías. Ya puso a cinco cuidadores de Argus en el área médica. Por congelación. Solo fui a hacer pipí. Luego te explicaré. ¿Qué la puso en esa euforia de azúcar vegetal, Cobblepot? ¡Pingüino! ¡Los adultos están hablando! ¡Gracias, señorita Queen! Es pequeño, pero es mejor que la jaula de Faraday donde me tenía Waller. Así que... Waller dice que tienes un rastreador para encontrar a Lex. Sincronizado con los latidos de Luther en un rango de cinco millas. Código en sus comunicadores. Solo tienen que seguir el punto hasta dar con el millonario calvo. ¡Ay! Antes de que salgas, habla con Cash. Te sobornará para que hagas algo. Me gustan los sobornos. Pero me gusta más convertir a los hombres en hielo. Pero aún no convertimos a nadie en hielo. Lo sé. ¡Por aquí! ¡La cosa dice que Lex está aquí! ¿Qué tal, Botín? La poca fuerza de tu torso te traiciona de nuevo, Boomerang. Shark, espera. ¡Es... Harley, Harley, no nos toques. Si me lo prohíbes, realmente quiero hacerlo. ¿Lo sabías? ¡No! ¡Harley, no! ¡No! Lo vale. Esperaba atrapar a uno de ustedes, por lo menos. ¡Ay, Lex! Superamos las expectativas. Ríndate, Luthor. Te superamos en número y armamento. Vaya, vaya. Me serviría un ejército de turrones. Sí, no te va a caer tan bien, ya que lo conozcas mejor. Todos tienen eso en común. Díganle a Waller... que se quite de mi camino. Si me disculpan, mi plan para neutralizar a la Liga de la Justicia comienza... ahora. Voy a disfrutar tanto esto. ¿Estás bien? ¿Dónde...? Casi lo logras, Lexi. Ay, no. Flash regresó. Venga. ¿El Flash bueno o el Flash malo? ¡Oh, oh! ¡Sorriá! Oh, claramente el malo. Sabemos que te ayudan, Lex. Así que dime sobre tu amigo secreto. Ahórrate algunos huesos rotos. ¡Ay, ya! ¡Dispara! Oye, ¿es Flash? Mejor envíale la bala por correo. ¿Sí le diste? ¡No! ¡Demóremelos! ¿Realmente corrieron hasta aquí solo para oler esta armadura sudada del X-Corp? ¡Guau! Uno sabe que se acabó cuando... ¿En serio? Mejor mándame la bala por correo. ¡Cómo sea! Lo que intentaba decir Juan... ¡Adivinaré! Creña que está por hacerle cosas horribles a Luthor y nosotros seguimos bla, bla. ¿Esa mierda qué? ¡Sí! Solo tráenos a Don Billetes para acá y nos largamos de aquí. ¿Qué? ¿Para que le saquen dinero para alcohol? No, 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 no. Brainiac necesita a Luthor y... Ay, ¿saben qué? Esperen un segundo. ¡Hola, Brainiac! ¿Está sucediendo ahora? ¡Ah, cool! Tendrás a Luthor lo antes posible. ¡Gran noticia! Si quieren a Luthor solo tienen que... Venir a él. ¡Gran noticia! ¡Gran noticia! ¡Gran noticia! ¡Ah! ¡Ah! Solo pensé que Flash nos tenía eso. ¿Creo que cree que podemos oírlo? ¡Justo ahí! ¡En esa cajota donde está escrito LUTHOR! Quizás si lo ignoramos solo se irá. Señora, detectamos un objetivo enorme cerca de Constitution Plaza. ¡Fuerza Especial X! ¿Quién fue eso? Flash está vivo y trabaja para Brainiac. Y no olvides el arma enorme. Y él tiene a LUTHOR. ¡Una maldita cosa a la vez! Esa artillería causará un caos en nuestro frente. Si hay una mínima posibilidad de poder destruirla, espero que lo hagan. Sin importar el costo. ¿Les quedó claro? ¡Sí! ¡Somos la carne de cañón! Oigan, esta cosa es mucho mal. ¡Sobreviven al arma y se llaman un premio! ¡Es un premio la acumulación! ¡Lix es un modelo viejo! ¿No les molesta que me una a ustedes, verdad? Esa arma está fuera de mi zona de operaciones y ustedes cuatro siguen enteros. Digamos que son noticias... No tan malas, Fuerza Especial X. Y debemos extraer a LUTHOR antes de que... ¿Ves? ¿Dónde está Flash? ¡Ya se escapó! Venimos por Lex, amigo. Vamos por él. Ahora. ¡Ahora! Necesitaba esto. Aquí está LUTHOR. ¿Eh? Cuéntame cómo te fue con ese asunto de acabar con Flash. ¿Sigo en eso? Ahora, lárgate. Tengo trabajo que hacer. Waller dice que tú puedes terminar con esta invasión. ¿Vendrás con nosotros? No. Me necesitan aquí. Waller no tiene visión. No hay soluciones fáciles para un desastre tan grande. Si quieren que la invasión se termine, hay que... ¿Por qué les estoy explicando esto? Fíjate de mí. ¡Ah, hola, dormilón! Hay que regresar al interrogatorio. ¡No! ¿Café? Quiero que sigas despierto esta vez. Ya sabes, para la tortura. ¡Ah, esto es asqueroso! Ok, ya terminé aquí. ¿Tú crees que solo te voy a dejar ir de aquí? ¿Para que le cuentes a estos tipos todo lo que sabes? ¿Crees que ellos pueden detenernos? No. Pero yo sí. ¡Ay, carajo! ¡A darle! ¡A darle! ¡A darle! ¡Ah! ¡A darle! ¡Ah! 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 Gran trabajo, Lex Siempre creí que tus inventos eran pura mierda ¿Pero esto? Mira, nada más Sí tenía corazón ¡Toma! ¡Ay, la cosita! ¿Qué pensaban que sucedería? ¿Que saldrían de sus celdas directo a salvar al mundo? Patético ¡Patético! Al menos no soy un disque héroe convertido en ayudante de un mono espacial Bien, bombero ¿Quieres ver lo que puede hacer un disque héroe? Te lo muestra ¡Por atención, boomerang! Asesinaré a tus amiguitos ¡Ef! ¡No! ¡Son tan bien disconocidos! ¡Ef! 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 ¡Oh, no! ¡Hardley cayó! ¿Alguien quiere ayudarla? ¿No? ¡Bueno! ¡No! ¿Qué estás esperando? ¡Imbécil! ¡No me siente! Mujer maravilla, ¿Linterna Verde ya te encontró? ¿Sabes? Parece que sí. Flash, ¿cómo detengo esto? No puedes. Brainiac transformará a la Tierra en un nuevo cólumbre. Por supuesto, hay que matar a todos. Hombre, mujer, y incluso a los perros. ¡Barry! Te lo sufro. Dime cómo. ¿Barry? Debes matarnos, Diana. Todos debemos morir para salvar al mundo. ¡Barry! Qué triste que tengas que matar a tus amigos, princesa. Oye, en la lista de pendientes está matar a Flash. Y si lo hacemos en equipo... No la dejaste terminar. Hay que hacer equipo. ¡No! ¡No! ¿Barry? ¿Quién carajos es Barry? Soy un guerrero de la paz. Juré nunca atacar a alguien con ira. Ustedes cuatro, ¿en serio me están poniendo a prueba? Esta no está tan mal. ¿Es en serio? Huele como a mierda. ¡Barry! ¡Barry! ¿Por qué no le preguntas al que trae mascarita táctica? Ajá, sí. De hecho... ¿A Floyd? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Solo cállate! Odio los espacios pequeños. Odio perder. Necesito aire. Y estoy atrapado con ustedes. Cuando le pidas a alguien que diga algo. Alguien me está tocando. Yo no. Bueno, puede ser que sí. No importa. Pensé que eras una manija. Acanijo. ¿De qué me estoy agarrando? Juro que los voy a matar a todos. Cariño, cariño. Cálmate un poco. Solo respira profundo, ¿ok? Mamá nos sacará de esta lata. ¡No! ¿Qué ya perdiste la razón, Queen? ¿Otra vez? Necesito sentarme o apoyarme en... Ahora todos me están tocando. No, solo soy yo. Comienzo a pensar que no hay manijas por aquí. Cállense todos, ya. Tú eres quien. ¡Sáquenme de aquí! Hola, ¿qué tal? Si son quienes creo que son, espero no arrepentirme de esto. ¡Oh! Es la famosa periodista Lois Lane. Ok, mira, los dejaré salir. Y disculpen que no me quede a tomar un café. Ay, no. Lo que hago por una historia. Ay, ¿sigues aquí? Ay, ¿sigues aquí? La pregunta es, ¿por qué están ustedes cuatro en Metrópolis? Acabar en lugares a los que no queremos ir es nuestro modus operandi. Está bien. ¿Y han visto... a Superman? Aún no. Tal vez Rhaenyac lo está preparando para alguna atrocidad. Ay, no. Si se volviera contra nosotros, necesitaríamos a todos los héroes. Hasta ustedes. Eso es ser tendencioso, pero ok. Hay una salida a un balcón en la oficina de Perry. Buena suerte. Querido editor, me parece que esos escritos en los que habla de mi vida... Fuerza Especial X, ¿dónde está Luthor? Está muy muerto. ¿Y Flash? Se fue con el viento. Ni siquiera sé qué voy a hacer con ustedes todavía. Pero no les va a gustar. Regresen al Salón de la Justicia para el informe. ¡Ey! No dijo Waller fuera. Seguro debe estar frita. Si hiciéramos tareas de campo de arcos, tal vez Waller tendría mi celular. Claro. Nos darán la suite en el penthouse de Belrev. No hay suites en el penthouse. Explique, me estabas buscando. Entiendo, señor presidente. Gracias por su tiempo. Entonces, Flash está con vida. Denme una buena razón por la que no debería darle fin a este programa y a sus vidas. Ese demonio está fuera de control. ¡Sí! He pasado gran parte de mi legendaria vida intentando matar a ese bastardo. Pero les diré algo. Este no es Flash. Es como si estuviera poseído. Poseído con el cerebro lavado no me importa. Cuando doy una orden, se tiene que... Alerta. Intruso detectado en la entrada principal. ¡Hack! Alguien interfiere los escáneres biométricos en la entrada. Llegará pronto. Fuerza especial X a la puerta. ¡A la puerta! Hola. Mi nombre es Hiro. ¿Son los que intentan salvar al mundo? A él. ¡Santos balos de hockey! ¡Funcionó! ¡Lo arreglé! ¡Sí, soy un genio! Señora, parece un meta humano. Ya quisiera. Soy ingeniero mecánico. Es decir, rescaté esta tecnología antifuerza de velocidad. Estuve trabajando en algo muy parecido para obtener el autógrafo de Flash. Soy un gran admirador. Hola. Hago cosas, como este pequeñín. Es como mi superpoder. He estado usando el nombre de juguetero. Más bien, molestero. ¿O me equivoco? ¡No puedo creerlo! ¿Es el santuario secreto? ¿Los dejan entrar al escondite supersecreto de la Liga de la Justicia? Por favor, si me das cinco minutos ahí, tendría al mejor en microtecnología y a la Liga de la Justicia a su servicio. ¡Con todos mis inventos! ¡Naiyobu! ¡Obaiya naeyo! Hecho. ¡Toma! ¡Venganza, niñito de mierda! ¡Oh, wow! ¿Qué es esto? ¿La iniciación? Sí, amigo. Iniciación. Felicidades. ¡Qué increíble! ¡Oh, y es tan tierno! No lo va a lograr. Eso que traes en la mano. Quiero que hagas más. Haz cuatro. Mataré... ¡Capturaremos a Flash! ¡Hm! ¿Sí? ¿Funcionará? Lo que necesitan... es esto. Ok, niño. Vamos a que te instales. Queremos ver qué sabes hacer. ¡Claro, nuevo amigo! No somos amigos. Camina. Juguetero. Vayan a conseguir lo que necesita. Yo adelante. Ahora tenemos a dos niños dando órdenes. Cool, cool. Paseo en el camioncito. ¡Será divertido! ¿No te gustan los niños? Me agrada la mía. Estoy en el lugar con el chico nuevo marcado. ¿Creen que tengamos que saludarle? No hay de qué preocuparse. Solo estamos en medio de la destrucción con un camión de juguete. Mucho mejor que el otro plan. Bueno, ¿y ahora qué, chico maravilla? Estaban todos fuera del área cuando el camión se expandió. Espero que tengan ganas de recopilar datos y no estén aplastados. Verán, los aliens comandados por Flash deben tener rastros residuales de la fuerza de velocidad. Y la genial experiencia audiovisual de mi camión atraerá a montones de ellos. Solo tienen que acabar con ellos y tomar los fragmentos de datos. ¡Acaba con ellos! Vives a la luna. ¡Consiguieron los datos! Estoy tan emocionado que podría reventar a los aliens. ¡A cubrir su escuadrón! ¡Oh, el camión funcionó! ¡Ustedes son increíbles! ¡Eso es todo! La prueba anti-Flash fue un éxito. Uno mayor que todos los que han tenido en esta operación. Todavía no has visto nada, Waller. Voy a atrapar a Flash. Solo necesito el lugar correcto para el espectáculo. Si aprendí una cosa de mi ex, es que nada dice enfrentamiento dramático como una feria. O un molino de acero. O un teatro. Oh, elijo la feria. Loomisland. Esa no es tan mala idea. Siempre quise un asalto en un parque de diversiones. No me importa dónde lo hagan. Solo háganlo bien. Si necesitan mejorar su arsenal primero, hay muchas misiones de Argus en el mapa. Waller fuera. Metropolis, les habla Lois Lane. Pueden escucharme. Necesitan encontrar refugio y permanecer ocultos. Parece que esta fuerza especial de criminales va en camino a enfrentar a Flash. Sé que solíamos apoyar al otro bando, pero está de más decirles que las cosas no son como antes aquí en Metrópolis. Quizá para siempre. Esperemos que estos antihéroes de dudosa reputación logren contener a Flash hasta que llegue la Mujer Maravilla. No bajen los brazos, Metrópolis. Saldremos de... ¡Hack! Conecta el teléfono de Waller a todas las pantallas de televisión en Metrópolis. ¿Entendido? ¿Dónde está mi teléfono? ¡Saludos, Metrópolis! ¡Presentando al único, al inigualable, Capitán Boomerang! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y los demás? ¡Oh! ¿Qué te dije? No soy asistente de nadie. Flash, ven aquí, cobarde. Solo uno de nosotros usará mallas rojas. ¡Y no será tú, Rayito! ¡Varon, mi teléfono! ¡Es un delito federal! ¿Cuántos años? Sí, estamos listos para la revancha, Flash. Una revancha con una bala. Les mostraremos algo que amará. Un clásico espectáculo de fenómenos, señores. Y hablando de... ¿Y tú qué estás haciendo? Estoy sonriendo. ¡Ja, ja, ja! Tienes razón. Aterroriza al bastardo. ¡Perfecto! Cuando pienso en la Liga de la Justicia, pienso en la Mujer Maravilla. ¡Súperman! ¡Linterna Verde! ¡Batman! Nadie quiere problemas con ellos. Pero tú, Barry, solo eres la mascota del equipo, ¿verdad? El bufón del grupo. El chiquillo rápido de la clase. Sí, él es el inútil de la Liga, amigos. El hombre más rápido del planeta, según todas sus noviecitas. ¡Librecitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Él es Flux! ¡Me he matado! ¡Lo siento! Hola, Metrópolis. ¿Les gustan las ejecuciones? No toquen ese control. O les romperé los dedos. Si te gustó eso, Barry. ¿Viste eso? Dime que sí. Fue como... ¿Si te gustó eso? Lo vimos, cariño. ¡Prepáranla, arma! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oigan! ¿Areglaron un cita de cima del gozo antifuerza de velocidad del ex? ¡Guau! ¡Oh! ¿Todos tienen uno? ¿Quién se lo dio? ¿Quién hable primero para el mundo? ¡Por hace, tornados! ¡Y cuando recobre el aliento! ¡Han de explotar sus pulmones! ¡Y así Flash ha muerto! ¡Salvó nuestras vidas! ¡Y acabamos con la suya! ¡Como guerreros honorables! ¡Mostraremos el debido respeto a este héroe caído! ¡Por! Muestra un poco de clase, hombre. ¡Eso! ¡Oh, carajo! ¡Felicidades! Tiene sentido. Los dioses te maldijeron en todo lo demás. Creo que tienes lo que querías, Boomer. ¡Qué mal que nadie lo vio! Sí, bueno, sí lo vi. ¿Contenta? Mira, no voy a darle importancia. ¡Ay, gracias! Realmente apre... ¡Pero preparé un discurso! Es necesariamente largo. ¡Siéntense! ¿Divurcio? ¿Sé que te encanta el drama? Sí, un poquito. ¡A mis muchos y decepcionados y queridos fans! ¡No! 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 Creo que la nave no mordió el anzuelo, Boomer. ¡Corran! Fue un discurso corto, Boomerón. Sí, qué mal que no iremos del resto, ¿verdad? Tranquilos. Digan sus últimas palabras. Él fue el primer amigo que hice en la liga. Veníamos el nuevo colo de Brainiac juntos. Desearán haberse quedado en misión. ¿Necesitas otra lección, convicto? Quiero saber qué tanto puedo meter el pie por tu trasero verde. ¡Dest Shot! ¡Nos va a hacer puré si no salimos de aquí! Deberías escuchar a la lunática. Los voy a hacer papilla. ¡No! Pienso que esta ronda podría ser diferente. Más insubordinación. Ok, Floyd. ¿Qué te puedo decir? Matar a tu primer idiota de la Liga de la Justicia. ¡Siempre anima! ¡No! ¡Pero qué es! ¡No! 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 ¡Quítame tus manos, escaposas! ¡Ah, Polar! Estoy segura de que morimos y estamos en el infierno. ¡Cambio! Oye, Waller, ahora mismo nos dirás qué sucede. Debemos hallar cómo regresar a Metrópolis. ¡Oigan! Seguimos en Metrópolis. Los rastreadores para Luthor. No nos quedemos aquí. Estamos expuestos. ¿Se les ocurre algo mejor que seguir los latidos de un muerto? No se me ocurre. ¡Claro! ¡Encontremos al ex-muerto en la muerta Metrópolis! ¡Ah! ¿Qué podría salir mal? El acertijo aquí, en el Salón de la Justicia, ¿cómo es posible? Por fin, la calidad. ¿O probamos con el elevador o hacemos espeleísmo. ¡Ale, empecé! ¡Ale, empecé! ¡Ale, enpecé! Tres años. Tres años. Estamos escarbando en el polvo de un mundo agonizante, trabajando con desechos para depurar mi plan de escape. Y ustedes pusieron todo en riesgo en tres minutos. ¿Qué hay? Buscamos a Lex Luthor. Calvo, rico, agujerote en el pecho. Este es Luthor. Su olor es el mismo. Casi. No inventen. Todos vimos lo que pasó. Si es él... ¿No le creció el pelo en poco tiempo? Mi cabello es... ¡Ah! De todos los que podía enviar. Eso explica por qué están vestidos de Deadshot y Lady Boomerang. Prepárense. Los veo arriba. Debemos movernos mientras pasa la tormenta. A ver... ¿Dicen que Lex Luthor está muerto? ¡Ah! Sí, amigo. Algo así. ¡Qué estúpido! Tenemos que irnos. ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Alto! ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estás vivo? ¿Qué le pasó a Metrópolis? ¿Es un universo paralelo? Sí. Este es un universo paralelo. Algo así. Como una Tierra 2. Invadida. Derrotada. Y ahora... Terraformada. Estuve en comunicación con su Lex Luthor. Le avisé sobre Braveheart. No quiero oír que perdieron a los intrusos. Quiero que todos estén buscando hasta por debajo de las piedras hasta encontrarlos. Déjenme a Floyd London. Tengo pensado algo especial para él. Arriba. Ahora. Pelirrojos. ¿Quién murió y los puso a cargo? Todos los seres vivos del planeta. Por desgracia, nos necesitamos para escapar. En específico, los necesito con el laboratorio móvil. Nuestro grande escape es bastante simple. Proteger mi laboratorio móvil mientras cruzamos las ruinas de Metrópolis. Cuando lleguemos a la Torre Lex, los mandaré de vuelta a su tierra. Ah, esto será como aquella película. La del desierto. No interrumpas. Construí este vehículo pensando en el sigilo, en eludir las frecuencias de la nave caravera, no en tener una confrontación. Nadie se va de Tierra 2 sin él. Listo. El portal está listo. Vayan al vehículo, los sacaré de ti. Te complicas la... Te piden la mira. Te reúne. En teoría, esto debería funcionar. Ajustaré la energía. No. No. Cuando quieras, Vex. Ya sabes. Solo unos cálculos más. Bueno, pero ya. No hay arena morada Ni aire recirculado Pero huele a que alguien se murió aquí ¿Te importa? Soy libre ¿Están todos aquí? Boomerang ¡Aquí estoy! ¡No se preocupen! ¿Aquí estoy? Sí, estábamos tan preocupados Respondan Repito, Fuerza Especial X ¡Respondan! Waller Escucha, hay un problema Desaparecieron Espero tengan una muy buena explicación No nos vas a matar, ya sabemos ¿Qué tal esto? Matamos a Flash De nada Y acabamos en otra maldita dimensión Por nuestro esfuerzo ¿Estuvieron ahí? ¿Cómo demonios regresaron? Ay, qué curioso que lo preguntaras Porque... Momentito, cariño No, cariño, tú Dímelo que ocurrió La Waller de este mundo no puede saber de mí Lo siento, amigo Pero no hay razón para mentir por ti Nada personal Pero van a reducir mínimo 30 años Nuestras sentencias Por traerte Con vida esta vez El mismo pacto con el diablo Que hizo mi Waller Con la Fuerza Especial X En mi mundo ¡Queen! No puedo ¡Se corta! En un... ¡Túnel! Me enlistó en sus conspiraciones como a ustedes ¡Respóndanme! Sus decisiones los mataron a todos Suena a algo que ella haría Y a... Nosotros Lleven esto al santuario secreto Probaré que Waller es la misma clase de monstruo ¡Queen! ¡Contéstame! ¡Habla ahora! ¡O me aseguraré de que calles para siempre! Nuestras co... Comunicaciones están fritas ¡Están fritas! ¡Denning! ¡Ven aquí! Dijiste que con las mejoras no tendría fallas Me harté de tus pendejadas ¡Ve ahora al taller! Te toca limpiar al gerbo ¡Sí! ¡Sí! ¡Que sí, Denning! ¡Ya contrólate! Denning, apesta Ustedes cuatro Tendremos una charla sobre esta otra dimensión Regresen al Salón de la Justicia ya Waller, fuera Nos debes una Y yo los compensaré ¡Ya! ¡Adelante! Esta tecnología adaptativa incrementará la letalidad de sus armas No he tenido quejas de mi letalidad, pero... Ok, ¿cómo funciona? Es una red neural que se interpola... ¡Ay, ¿cómo funciona? ¡Ay, hay muchas tonterías que hacer en la ciudad! Oh, ya sabes, podemos contarle a Waller sobre nuestro viaje atierrado Yo establecí el récord de puntualidad de A Tiene un mal día Como todos Por lo tanto, no cometan ninguna tontería Te hablo a ti, Boomerang Entendido ¿Y el informe para el señor presidente? Que se vaya al carajo ¿En qué estábamos sobre el X-Corp? Aún estoy buscando en lo que pudo descifrar de la incursión a las oficinas del X-Corp Lúthor supo sobre el fin del otro mundo hace dos años Eso es todo, Hark ¿Estuvieron ahí? ¿Es tan malo como parece? Lo que haya pasado Acabó con su tierra Ocho billones muertos Tenían los recursos y defensas Y luego Perdieron No nos pasará Coronel Flagg La nave calavera de Brainiac está protegida contra armas convencionales Esa es Linterna Verde y su labor justo ahí Mientras Linterna Verde esté vivo No hay nada que hacer contra esa nave en el cielo Qué suerte Tenemos cuatro asesinos que acabaron con su primer meta humano Parecen listos para anotarse otra victoria contra la Liga No hay problema, pero les recuerdo que las últimas veces que enfrentamos al Soldadito Verde Nos dio una paliza Oye, ¿y a ti qué te pasa? No, a ver, Flagg ¿Realmente somos tan diferentes? Solo digo, amigo Que si quieres hablar Estoy aquí para ti No soy tu amigo Nunca seremos amigos Coronel Flagg Comienzo a pensar que tenía razón La Fuerza Especial X son solo tres personas Piénsalo ¿Sí? Fue idea de Boomerang Castíguelo Oh, cometí un cibercrimen Shhh Hack, reporta qué pasa Una oleada de energía enorme Salió de la nave calavera Es mucho poder y calor ¿Qué traman ahí dentro? Vayan a una posición de reconocimiento, Fuerza Especial X Quiero que vigilen esa nave Quizá la nave calavera está juntando poder para irse ¿Qué? Acabamos de matar a este tipo, ¿no? Me pareció bastante muerto Pero luego, Lex No es Flash Hay demasiados Son una especie De Flash Simpsons Así que la carcacha necesitaba esa energía para crear nuevos Flashes ¡Ah! Y dicen que yo desperdicio energía ¿Todos estos tontos tienen tecnología de velocidad? Eso parece Pues carguen esos desacopladores y ataquen como lo hicimos con Flash ¿Qué les pareció eso, convictos? Flash era mi amigo Ahora tengo muchísimos más Miren, Brainiac quiere encontrarlos a como dé lugar No pueden escapar de las tropas de Flash Tampoco esconderse de mis helicópteros Lindarna fuera Oye, Lex Hora de ganarte la paga Solo pido un momento sin crisis No todo aquí es alegría y almuerzos gratis, Lex 2 Necesitamos quitarle el escudo al tipo verde y malo para liquidarlo Véanme en Banco Wayne Bóveda 27 El dispositivo que les di será su llave Hay una bóveda en ese banco con tecnología que puede contrarrestar a Linterna Verde Sospecho que hay algo Sería la tropa invasora con armamento pesado que puso un puesto de avanzada cerca del banco Estoy listo para el antilinterna Entremos al banco ¡Eso es tiempo al aire! Reúnanse ya en esta maldita puerta Aunque Brainiac desplomó las acciones de Batman No sin antes paralizarlos Al menos estaban respirando cuando se fue No como estos pobres tontos Clásico de Wayne Un banco solo para su... Es por aquí Encuentra un enchufe para eso, Tiburcio Los billonarios y sus escondites Extraño mi escondite bajo el mar ¿Tú qué? Sin alarmas Por fin algo positivo El laboratorio dejó de ser secreto La Mujer Maravilla está aquí No me avergüencen frente a ella Señorita Arrojarnos contra un edificio Fue inapropiado Ay, qué cosa ¿Eso es crepto? Donita Debería estar en una espada No en un escudo Viste la masacre allá arriba Tus amigos no tienen salvación Cuántas vidas más se perderán Mientras tú lo intentas y fallas No quiero un sermón de moralidad De un tiburón Ay, la caemos bien Princesas Terca sin importar su lugar de origen No puedo estar en persona La seguridad es primero mi seguridad Pero con los sistemas de laboratorio desactivados Quizá pueda... Eso es Adquisición más fácil en la historia corporativa Necesitaré tiempo para hallar lo que buscamos Un arma para derrotar a Linterna Verde ¿Por qué tiene Batman esas armas? ¿No era aliado de Linterna Verde? Así funcionan estos riquillos Son acumuladores Ah, sin ofender No me ofendes Soy muy rico Terminaste Ay, ok Estamos amargados ¿Cuál es tu plan, viejito? Recuperar mi ciudad Si debo salvar este mundo de Brainiac Me dará buena fama Pero le dejaremos el sacrificio heroico a la Mujer Maravilla Puedo ser un aliado poderoso Pueden confiar en mí A diferencia de esos amos del Salón de la Justicia Yo ofrezco transparencia Esos perdedores lo lograron La tercera es la vencida, supongo Pero conozco a los de su tipo Nunca seguirán órdenes No tienen opción Lo que sea que Brainiac tenga en esa nave Puede controlar mentes Piensa en lo que Ark usaría con ese poder Cuando la Liga de la Justicia se haya ido Alguien deberá controlar a los demás metahumanos Seremos nosotros ¿Qué pasará con la Fuerza Especial X? Si mueren, da igual Si sobreviven, los controlamos Y ese será el fin de sus crímenes ¡Lo sabía! No es cierto ¿Creías que ganaríamos nuestra libertad? No sé ustedes Pero yo ya me harté de que me apuñalen por la espalda Al menos deberías hacerlo de frente, Waller Ok, ok, Lex Ya vemos Si nos dan a elegir entre tú y Waller Tú eres la opción menos mierda Si nos ayudas con Linterna y La Liga No te entregaremos Por ahora Excelente Bien Con estos dispositivos Podrán ser capaces de acabar Con el estado policiaco de Linterna Verde Una batería de Sinestro Corpse Wayne la readaptó para contraatacar las habilidades de Linterna Verde El dispositivo les permitirá desestabilizar sus constructos Y hacerlo vulnerable al ataque Muy bien Ya tenemos todo para aplastar al policía espacial ¡Vámonos! ¡Oh! Podríamos hacer cualquier otra cosa Ya saben Para hacernos más rudos No porque esté nervioso ¡Meh! Sin comentarios Ese fue un comentario Les habla Lois Lane Como pueden ver Una enorme proyección de Linterna Verde Y un ejército de helicópteros Se apoderó de los cielos Linterna dijo que Está vigilando Pero este es un patrullaje diferente al acostumbrado de La Liga Se indicó a los helicópteros Los que disparen a primera vista Y Linterna Verde ¿En serio quieren llegar hasta aquí? Es como ver a un mono que intenta lanzar un nuevo sitio Pensé que tendría que cazar los prisioneros Como perros Pero aquí están Aquí estamos ¿Linternas amarillas? Más les vale... ¿De dónde sacan esos? ¿Del cereal? Sé que son pequeños No importa Dicen que rompen la voluntad de un linterna ¿Cómo va tu voluntad? Mírame con Victor Me siento fresco y relajado ¿Cómo te sientes, Floyd? De maravilla Listo para romperte la cara ¿Cómo se sienten ustedes? Yo ya me perdí Todos ustedes están arruinando mi momento En el día más brillante En la noche más oscura Ningún mal escapará de mi vista Que aquellos que veneran el poder del mal Se cuiden de mi poder La luz de linterna verde ¿Veyeron que la tecnología de linterna amarilla Podía penetrar mis escudos personales? Podría hacer esto todo el día Con siniestro ¡Este verde no se ve tan rudo ahora! ¡Liquidarlo! ¡Suscríbete! Linterna verde todavía tiene el control. ¿Qué pasa, linterna? ¿Ya no te sientes fresco y relajado? Sí, eso justo pensé. No es tan fácil en una pelea justa, ¿verdad? Una pelea justa. Pero... ¡qué patéticos! Cuatro idiotas que no se dan cuenta de que todo esto es más grande que ellos. Solo pasarán de la prisión de Waller a la de Brainiac. No. ¿No te avisaron? Libertad por buena conducta. La nave se enojó por lo de linterna. ¡Ah! Y el escudo sigue activo. ¿Qué? ¿Fallaste? ¿Y qué hacemos ahora? Nos estamos quedando sin gente de Brainiac que matar. Podríamos esperar a que Batman salga de una alcantarilla y nos rompa la cabeza. Sí podemos con él. ¿Tienes idea de a cuántos ingenuos vi atormentados después de decir que podían acabar con Batman? Y ahora que solo piensa en asesinar, asesinar, matar, matar... ...podría destruirnos sin... ¿Qué estás haciendo, Tiburcio? ¿Shark? ¿Qué es eso, amigo? Porfa, que alguien se lo arrebate. ¿Quieres intentarlo? ¡Qué manera de maximizar tu potencial, tiburoncito! En el día más brillante. En la noche más oscura. Ningún man escapará de mi vista. ¡Aquellos que veneran el poder del mal! ¡Se cuiden de mi poder! ¡Los de ti, Shark! ¡Sí, el panzón realmente lo hizo! ¡Ahí viene! ¡Eso, Shark! ¡Holkin, ayúdeme! ¡Eso, Shark! ¡Déjame! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Déjame! Sí, youuu! ¡Ahí! No quiero volver a hacer eso. ¡Waller! Quiero agradecerles por su trabajo, Fuerza Especial X. ¿Qué? Nos dieron una oportunidad y la tomamos. Recibirán el perdón de sus sentencias de forma póstuma, en reconocimiento a su esfuerzo. Impacto en 10. ¿Waller? Siempre se inclina por la opción mujer. Ya ni molestarse es bueno. Fue todo un asco conocerlos. 5... 4... 3... 2... 1... ¡Sí! ¡Eso, Superman! ¡Ay, mierda! ¡Es Superman! ¡Kalel! ¡No puedes ayudar a tus amigos, amor! ¡Ya lo dijo Flash! ¡Ya decidete a reaccionar y ayúdanos a romperles los superdientes! ¡Oh, déjame! ¡Más de estorbarnos! ¡Sumanía! Sigue por ahí, en alguna parte. No importa lo que Brainiac les haya hecho, aún puedo salvarme. ¡Fuerza Especial X, nuevas órdenes! Mi convoy está atrapado en ruta al Salón de la Justicia. ¡Despejen el camino ahora! ¿Crees que por poner una bomba en nuestras cabezas correremos a tu llamado? Mis signos vitales están vinculados a sus nanobombas. Si yo muero, ustedes también. ¡Muévanse! Waller fuera. A pesar de mis complejos sentimientos sobre Amanda Waller, me gustaría liderarnos en su rescate. ¡Ataquen el transporte 2! ¡Ya veo! ¡Él es fuego de cobertura! ¡Tenemos gente aplastada en el transporte 2! ¡Sáquenlo a los vivos! ¡Lectora! ¡Póngase a salvo! ¡Pondré en marcha el transporte de allá! ¡No! ¡Tú quedas de aquí, soldado! ¡Tenemos refuerzo! ¡No podemos esperar! ¡Estaré en juego! ¡Haganlo a los vivos! ¡Arazgo! ¡Ahí reached! ¡Se lanzó el transporte 3 hacia el edificio! ¡Todos los refuerzos de Argos en este canal! ¡Intégrense a mi ubicación! ¡Estoy herida! ¡Inter... ¡Aplastar! ¡El enemigo se acerca! ¡Ayúdenme! ¡Fuerza Especial X! ¡Tienen que... ¡Hay que encontrarla! ¡Imposible! ¡Es demasiado malo para morir! No, eso estuvo bastante cerca. Les envío un obsequio por salvar nuestras cabezas. ¡Claro que no será así! Perdón por llegar tarde. El tráfico se puso pesado después del condenado ataque nuclear. ¡Oh, qué horror! No se ve bien, Waller. Eh, ¿van a conmutar nuestras sentencias aquí o habrá una ceremonia oficial? ¡Fuerza! Especial X. Nuevas órdenes. Llévenme al Salón de la Justicia. Guizmo, necesitamos un vehículo. Una petición atrevida para una traidora a sangre fría. Ya pasamos por esto antes. Son recursos prescindibles. Ese siempre fue el trato. Elementos prescindibles. Consentimientos. Pueden hablar al respecto entre ustedes, pero más tarde. ¡Gizmo! ¡Gizmo! ¿Me copias, amigo? ¡Tranquila, Waller! ¡Te voy a enviar a... ¡Gizmo! ¡Gizmo! ¡No con ella! ¡Andy-1 es un prototipo! ¡Nos vemos, preciosa! El misil nuclear era buena idea. Ya era hora de que vieran las cosas desde mi punto de vista. ¿Y a dónde demonios se fue, Boomerang? No te preocupes. Él siempre volverá. ¡Nos vemos! ¡Contemplen su tablaje! ¡Caminen, caminen! ¡Vámonos! Yo conduzco. ¡Vámonos! ¡Oye! ¿Te molesto? ¿Has probado el helado, tiburoncito? Buen pescadito Wallet, conduce Acabaremos con todo lo que cruce tu camino Quizás vivamos lo suficiente para que nos traiciones de nuevo Esto es ridículo Voy a entrar en shock Y Superman está destruyendo esta ciudad Y... se acabó el helado Tengo el detonador en la mano Literalmente lo tengo en la mano en este momento Péguense a este vehículo Eliminen cualquier cosa que se cruce en mi camino ¡Fórmense en mi ubicación! Tenemos que entrar al santuario secreto Ahora Ahora ¡No se queden ahí! ¡Ayúdenme! ¡Fuerza Especial X! ¡Ahora mismo! ¿Qué están haciendo? ¡Son míos! ¡Va a matarnos a todos! ¿Quieren que sea aquí donde exhale su último aliento? ¡No! ¡Entonces ayúdenme! ¡Solo necesito a uno! ¡Los otros tres, ustedes ya están muertos! ¡Solo necesito! ¡Ay! ¡No hubieras hecho eso, Shark! ¡Es Superman! ¡Te va a hacer sushi! ¡Ella está con nosotros! ¡Lo siento, Kalef! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Ayúdenme! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eso deberías...? ¿No intentes hablar? Eso debería haberlo matado. Se recuperará. Prepárense. Shark, ayúdame a cargarla. Hay médicos ahí dentro. Pensé que ustedes cuatro no eran capaces de nada. Pruébenme lo contrario. No sé, tal vez solo esté cansada, ¿verdad? Su corazón dejó de latir. Te fuiste como viviste, muñeca. Viéndote hermosa y sin hacernos caso. ¿Qué demonios hacemos ahora? Fuerza Especial X. Entren. Unas. 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 Debería haberlo matado. ¿Sí? Y no lo hizo. No. Sin la Mujer Maravilla, nada le impedirá recuperarse y volver. Y eso será el fin de todo. Tal vez no. ¿Tal vez no? ¿Tienes algo que añadir, Boomerang? Sí. Es que... Las consecuencias de la corrupción. Solo quería decir que las consecuencias de la corrupción... Generaron cambios en Superman a nivel de su ADN. Apuesto a que le hicieron algún cambio a Superman a nivel de su ADN. Hablo de sus huesos y así. Cambios similares quizá afectaron al resto de la Liga. Seguramente le pasó lo mismo al resto de la Liga. ¿No creen? Si tuviera una muestra viva, digamos el Batman de su mundo. Si todos logramos capturar a Batman y que todavía respire... Podría desarrollar algo para matar a Superman. Le podríamos crear a Superman algo que lo liquide. Solo necesito que me traigan al murciélago. Traigan al murciélago ante mí. A ver, a ver. No, 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 no. Esto es una locura. No vamos a hacer eso. Directora, ¿cree estas estupideces? Ok. Lo que quiero saber es cuál es el plan para encontrar y extraer al hombre más peligroso del mundo vivo. ¿Yo qué sé? Usualmente Bats te encuentra a ti. Ya sabes, como cuando nos dio una paliza antes de atrapar a Flash. Tal vez esté refugiando en una baticueva. Si está en este mundo, puedo encontrarlo. Oh, pero Harley y sus amigos tendrán que ayudarme. Si acaso encuentran el escondite de Batman, no podrán entrar sin la firma biométrica de Batman o... ...el batimóvil. ¿Tengo un batimóvil? Dije que tengo un batimóvil. ¿Desde cuándo? ¿A qué mismo, soldadito? La mejor obra de ingeniería mecánica que no inventé yo mismo. ¿Directora? Tienen sus órdenes, Fuerza Especial X. Sigamos el plan de Boomerang. Y que Dios nos ayude. Sí. Encuentren la cueva, atrapen al murciélago. Y tráiganlo al Salón de la Justicia. Con vida. Vamos, Aisli. Hay que... Tú y Gizmo tienen mucho trabajo que hacer. Si se me llega a ocurrir otra vez algo así, Tiburcio, dispárame. Te lo prometo. Aplastamos los vehículos enemigos. Y Edra ya puede usar la tierra. Oh, gracias por agitar el suelo por nosotros. Y por llenarlo de nutrientes. Vengan con Daphne cuando estén listos para comenzar. ¡Ajá! Ya llegó Daphne. Ayudemos a que crezcan en lo profundo de Lati. ¡Los raíces pueden ser muy profundas! ¿Pueden llegar a los escondites subterráneos de la ciudad? La niña... ¡Trabajo! ¡Nos vemos! ¡Los raíces! Respiren profundamente y vuelan a la guerra, Ecológrafo. ¡Los raíces! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Los raíces! ¡Nos vemos! Oye, florecita de patio, ¿qué hiciste ahí abajo? Cuando le ponga las hienas encima de ese Brainiac, me las pagará. Envenenaré su sangre y arderá desde adentro. Cariño, necesitamos que te enfoques y encuentres la baticueva. Si ayudas, haremos que Brainiac deje en paz tus raíces, ¿ok? ¿Lo prometen? Lo prometo, por la vida de nosotros cuatro. Mis plantas encontraron todo tipo de cavernas artificiales en Metropolis, pero solo unas cuantas coinciden con lo que Hak me pidió. ¿Puedo destruir las demás? Tal vez después, niña. Por ahora necesitamos entrar. Gizmo, ¿dónde está nuestro batimóvil? Voy para allá. ¡Apártense, Skoria! ¿Qué carajos es esto? El sueño de todos los niños, ¿verdad? Hasta el gerbo se impresionó. Eres un mentiroso. Bueno, sí es un gerbo. No puedo saber lo que piensa. Prometiste un batimóvil, no un mierdamóvil. ¿Mierdamóvil? Este bebé tiene un emulador de webtech y enmascaramiento multiescaneo. Bueno, en lo que respecta a las invenciones del señor Bruce Wayne, esta hermosa creación es el batimóvil. De ninguna manera me subiré a uno de esos. Está fuera de los límites que ustedes cuatro quisieran. Los veo a todos en los puntos que Clorofili se encontró aquí. Ustedes demoren a las hordas mientras yo investigo para ver qué pasa y acabar con todo esto. Ahora, les juro que yo no fui quien empezó. ¿Qué? ¿Qué no estoy entendiendo? Gizmo fuera. Este es el lugar a escanear. Lanzamos la asquerosa batiseñal para el asqueroso batimóvil de Gizmo. Nuestro propio gobierno casi nos borra del mapa con un misil nuclear. ¡Encuentra al murciélago! Es uno de mis traumas favoritos. Buscamos su cueva. Exigente, ¿verdad? Bueno, mi escáner de frecuencia no patentado encontrará la puerta del garage de Wayne y la abrirá. También podría enfurecer a los aliens idiotas cercanos. Es un problema conocido. Arreglemos el problema de Gizmo, camaradas. ¡Mátenlos! Estoy recibiendo mucha interferencia enemiga en la frecuencia del escáner. ¡Mierda! ¡Se está poniendo desviado! ¡Papárense! ¡Está explotado! ¡Lo lograron! ¡Déjenme decirles! ¡En verdad es perturbador verlos trabajar! ¡En fin! ¡Ahora vean trabajar al maestro! ¡Enviando energía del reactor al falsificador de Wayne Tech! ¡Esperen! ¿Dijo reactor? ¡Intercambio aceptado! ¡Voltaje peligrosamente alto! ¡Y sigue ronroneando! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Les dije que podía entrar! Muy bien. ¿Listos para la acción? ¿Entrar en la cueva o luchar contra Batman? De hecho, no me gusta ninguna opción, camarada. Yo no le temo a mi espantosa y casi segura muerte. No podemos superar el arsenal de Bat-Seed Deadshot. Tiene lo mejor. Es su especialidad. Y la obsesión por los murciélagos. Lo que me intriga es, ¿por qué Batman no vivía en un campanario? Hay muchos en Ciudad Gótica. Ni siquiera estoy muy segura de cómo es un campanario. La verdad, me dormía en la iglesia. Hay un batí elevador. ¡Sus aquí, amigos! ¡No me hagan esperar! Espacios cerrados, ¿no, Floyd? ¿Eh? Ah, no. Me preparo para derrotar a Batman. Ah, confío en que no nos irá tan mal como la primera vez. No lo sé. Esa vez no nos mató. Esta vez seguro nos mata, ¿no? No, sí. Lo matamos primero. Al menos ese es mi plan. Está muy oscuro aquí. Es el maldito Batman, no el maldito, ah... Shark. ¿A qué animal le gusta la luz? Tiburones. Oigan, atentos. Ahí está. Listo para una clásica paliza. ¿Cuál es la estrategia? Todos rompemos la puerta y le disparamos. ¿De hecho? Sí, lo que ella diga. Si estás viendo esto, Robin, mi integridad ha sido comprometida. ¿Por qué? Quería despedirme de ti, Tim. Después de todo, me llena de orgullo decir que tú, Ala Nocturna y Oráculo son mis amigos. No creo que soporte ver llorar a Batman. La activación de este holograma significa que yo, y probablemente toda la Liga de la Justicia, fuimos corrompidos. Esta es la parte donde habla del plan. Los protocolos Babel están activos. He trabajado en secreto en contramedidas para destruir al resto de la Liga. Comencé con una linterna amarilla, recuperada tras la batalla con los Sinestro Corps. Linterna verde alguna vez me dijo que los anillos se activan con la voluntad de quien los use. Fue interesante descubrir... ¿Eso nos lo podemos saltar? Mejorar el poder de la batería. Pero eso fue solo el inicio. Yo... Dinos cómo acabar contigo, Bats. Nunca oí que Bruce hablara tanto en toda mi vida. Buena producción de gráficos. ¡Oh, oh! ¡Espera! ¡Esa es la parte de matar a Flash! ¡Ay, siempre fue más agradable en persona! ¿Qué buscas, Harley? Amie, no hay ningún dispositivo anti-Batman. ¡Ay, qué! Bueno, había que intentarlo. Robin estuvo aquí. No creo que haya ganado. ¡Faz acabó con Robin! Hablando de eliminar intermediarios. Trabaja con Ala Nocturna, Oráculo. Y si pueden encontrarlo, Jason. Aprovecha todos nuestros años de entrenamiento altamente especializado. Oh, oh. Disciplina. Lealtad a tu equipo. ¡Piu! ¡Piu! ¡Ah! ¡Estás rompiendo un gran momento, estúpido! Nadie puede hacerlo solo. El equipo al que lideras... ...la familia a la que eliges... ...juntos son formidables. Y eso es algo que yo pude aprender de ti, hijo. Respiro, respiro. ¡Triburcio! ¿Estás llorando? Tengo una relación complicada con mi padre. Únete al club, amigo. Nunca conocí al mío. Bueno, Superman es nuestro amigo. Pero también es el ser más peligroso de la Tierra. Para tener alguna posibilidad y poder derrotarlo. Bienvenidos a la verdadera experiencia, Batman. ¡Batman! ¿Chicos? ¿Divurcio? ¿Deadshot? ¡Harley! Batman desactivó nuestras porquerías otra vez. ¡Eso es trampa! ¿Qué demonios haré sin la fuerza de velocidad? Oigan, Batsy nos intoxicó con gas del miedo. Quiero que nos volvamos locos. No podemos solos. Hay que hacerlo juntos. Tendrán que confiar en mí. Atención. Necesito que me ayuden a mezclar la toxina y llenar toda la cueva. Ya sé cómo se oye, pero es un buen plan. No enciendan sus radios. Batsy estará tras nosotros. Harley, fuera. ¿Mezclar el gas en vez de detenerlo? ¡Debe estar bromeando! ¡Sí! ¡Tú eres parte de la broma! ¡Esos tres! ¡Bueno! ¡Alguien está por recibir una gran porción de arrogancia! ¡Espero que no sea yo! ¡Eso fue en Harley Quinn lo que los trajo a mí! Rhaenik me ordenó preservar sus cuerpos, pero no dijo nada sobre destruir sus mentes. ¡Claro que sabía que tendríamos esta reunión algún día! Pasé años en Arkham intentando entender los balbuceos del espantapájaros. ¡Pero logré titularme en neuroquímica y convención honorífica! Puede que seas inmune a tu toxina del miedo, pero no eres inmune a la mía. ¡Imposible! Bienvenido a tu peor pesadilla, Batsy. ¡Sin armas, bebitos! ¡Está ahí parado! ¡Sí! ¡Y es un demonio gigante! ¡Ahora! ¡Te mata! ¡No! ¡Qué bueno que funcionó! ¡Pudimos no haber sobrevivido a la toxina! Don Murciélago, siga respirando. Espera. ¿Querías matarlo? ¡Lex Luthor quiere a Batman con vida! ¡Ah, sí! ¡Eh, eh, Harley! En fin, buen trabajo todos, oigan. Lo que definitivamente no deberíamos hacer es ponerlo en una trampa mortal elaborada. ¿Qué? ¡Eh, confía en mí! Me ha pasado. Ok. Boomerang, llama a Alex. ¿Qué, qué carajos? Otra vez, Boomer. ¿Qué? Creí que iríamos por el tercero. ¿No? Bueno. ¡Holi, Lexi! Tenemos al murciélago. ¿Y ahora qué? Excelente. Tráiganmelo a Lex Corp. ¿Cómo hacemos eso? ¡Hola! Nos volvió a dejar colgados. ¡Siempre quise hacer esto! ¡Con todo! El batizapato está en el otro batipié. No. ¿Verdad, Bat? Está realmente pesado. Y no, no me van a ayudar. ¿Qué? ¿Planeas cargar su cuerpo hasta Lex Corp? ¿Quién dice que no puedo? ¡Pudiste haber mencionado esa cosa hace dos malditos minutos! Lo siento. ¡Una hormiguita de la noche! ¿Sí entendieron por qué es pequeño? ¡Así es! Entendimos. Ok, escuadrón. El último en llegar a Lex Corp es un murciélago. Llevamos a Batsy a Lex Corp. No lo maten si no está después de que lleguemos. Pero Luthor está... Así que el informante fue otro Luthor. Y los está usando. ¿Qué? Mira esto, Luthor. Atrapamos al murciélago. Déjenlo en la estación médica. ¡Con cuidado! Necesito un análisis cerebral antes de los procedimientos más invasivos. Ahora, comencemos. Ahora, comencemos. Eso es todo. ¡Tú ya perdiste el Luthor! ¡Soy la venganza! ¡Soy la... Me siento como niña que robó en una tienda de dulces. Creo que esta arma de verdad me entiende. Bien. Lex necesita tiempo. Y nosotros hay que prepararnos para ir por subs. Tal vez tendremos que empezar algunas misiones de Argus. ¿Qué le decimos a Waller? Oye, no puede lastimarnos por algo que no sabe, ¿no crees? Waller. Malas noticias. No está Batman. Era una trampa. Sigan buscando. Estoy trabajando en el plan B. Waller, fuera. Solicito su presencia en el laboratorio del X-Corp tan pronto como sea posible. Luthor, fuera. ¡Guau! No hubo plática científica esta vez. ¿Estará enojado? Todos parecen enojados con nosotros. ¿Jark? Eso es muy cierto. Y luego se preguntan por qué nos volvimos villanos. ¡Rainia! ¡Quiero! Aunque no tengo ganas de hacer nada, ¡Hay que comenzar una misión, líder del escuadrón! Listo, Fuerza Especial X. Veo que cumplen los parámetros operativos para luchar contra un metahumano. Tengo puestas mis botas rompeculos. Y ellas están sedientas por culos. Oigan, ¿ya vieron? Luz armando palitos brillantes. Usando las propiedades mutagénicas de la corrupción de Brainiac, sinteticé un vector más potente para la radiación de la kriptonita. Llamó a este nuevo metamaterial kriptonita dorada. Kriptonita dorada. Kriptonita dorada. ¡Ay, eso es tan... ¿Cuál es la palabra para ordinario, pero para los que son ricos? Torpe. Espera, ¿se supone que esta basura matará al hombre de acero? La kriptonita dorada disminuirá las capacidades de Superman. Eso debería darles una oportunidad. Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Qué? ¿Disminuir? ¿Una oportunidad? ¿Nada más? La alternativa es que desintegre cada átomo de sus cuerpos en cuanto los vea. ¡Oh! Bueno, algo es algo. ¿Dónde se supone que hagamos esto, gente? De hecho, tengo una sugerencia. Centennial Park. He soñado con ver al Superman de mi mundo derrotado ante su propia estatua ostentosa. Realizar ese sueño con este Superman... Eso me conmueve. No sería lo más extraño que he hecho en un parque. Real. Harley, ni siquiera eres tan estúpida como para creer que puede encontrar su... ¡No! Nuestra sola presencia no será suficiente para provocar a Superman y que vaya a enfrentarnos. ¿Sabes en qué estoy pensando? No, ni idea. Pero sea lo que sea, ojalá funcione. ¿Es algo violento y de tipo surrealista? Lex, dos, necesito que des de alta al paciente y lo dejes bajo mi cuidado. Terminé con él. Toma uno de los autos de mi otro yo. Si Batman irá al funeral de Superman, al menos debería viajar con este... ¡Ay, olvidámosla! ¡Perdón! ¡Eso se veía caro! ¡Fuga! No lo echen a perder. No lo echen a perder. ¡Gracias! Oigan, pase lo que pase después. Waller debe saber que nos ganamos reducir nuestras sentencias. Ah, no establezca contacto. Ah, Waller, una actualización. Vamos a luchar contra Superman. Verás, inventé este nuevo metamaterial. Se llama a... ...túmerano, sí. Dile que sin armas, no creas. Ah, olvídalo. Es algo técnico. ¡No envíes una bomba atómica! ¡Túmerano, fuera! ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Cómo demonios saben que ni siquiera quiero saberlo? ¡Buena suerte! Oigan, si fallan, me quedaré atrapada en la intranet de Argus. Si pudieran no fallar, sería increíble. Buen charla, Hank. Gracias. ¿La probabilidad es mayor a cero? Sí, es mejor que... Espera, espera. ¿Qué tan mayor? Lo siento, se está... ...gortando. ¿Y por qué es tan importante Superman? Solo es un metahumano con debilidad por los minerales. Incluso a ustedes les afectan los minerales. Tienes razón. Podemos encargarnos de un astronauta con capa. Bueno, probablemente no. Diviértete en tu pelea. Morirán gritando a los pies de Superman. ¿Por? ¿Qué tienen sus pies? No lo sé, amigo. Hasta ahora vamos dos de dos en matar a tu banda. ¡Ah! Me encanta combinar trabajo y placer. ¿Creen que son un equipo ahora? Son animales de rebaño. Dependen de alguien más para sobrevivir. Como tú, Harness. Un alcohólico analfabeto que solo quiere llamar a ti. Floyd es un padre ausente, el tiburón un friki, nunca será un niño de verdad. Y yo, ¿qué era yo? Ah, sí. Yo nunca fui muy brillante. Consigue nuevo material, idiota. ¿Te digo algo? El Guasón. Él sí que sabía herirte con palabras. Pero tú... ¡Pup! Incluso cuando eres malo. Eres demasiado bueno. Viviste bien, brusito. Volaste por Gótica. Golpeaste a los malos. Limpiaste las calles. Y le provocaste un daño emocional y mental a largo plazo a los que te conocieron. Es nuestro turno ahora. Después de todo lo que hemos pasado. No imaginaste que sería yo la que te vencería, ¿eh, Vance? ¿Ya terminaste tu pequeño show de comedia? Ya casi. Pero siempre hay que cerrar con el mejor chiste. Llegó la hora de que los malos salven al mundo. ¡Qué buena batiseñal! Oye, ¿qué pasa? Batrió al último después de todo. Él habría querido esto. Hablo del verdadero Batman. ¿Recuerdan su video inspiracional? Su plan nos ayudó a poder vencer a Flash y Linterna. Debimos ver la parte de Superman. Lo que importa ahora es nuestro plan. Haremos todo para lograrlo. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Y si le metemos estas balas de Kriptonita dorada directo en su agujero? Creo que no es así como... Uno de los mejores héroes del mundo. Exterminado por esto. ¡Digas tú, idiota! Claro, claro. ¿Por qué no vas y se lo cuentas a la Mujer Maravilla? Ya no es tan gracioso, ¿verdad, idiota? Veo que los cuatro se quedaron en antes. Yo les ayudo. Después de eso... Los cuatro te mandamos de vuelta a Kripton, Kal-El. ¿Te vas a rendir esta vez? Espero que sí esté muerto. ¡Ay, por favor! ¡Vive la hora, Boomer! Lo único que tuvimos que hacer fue decidirnos, hermosuras. ¡Matamos a Superman! ¡Carajo! ¡Matamos a toda la Liga de la Justicia! En defensa propia, ya que eran completamente malvados. ¡Oh, sí! Una batalla titánica. Una buena batalla gloriosa. Pero queda un enemigo. ¿Alguien lo ve un poco diferente? ¿Estará asustado, tal vez? No creo que pueda mostrar microexpresiones. Como yo. Ya debería haber hecho algo, ¿o qué no? ¡Ey! ¡Grita ahora o descansa en paz para siempre! El marcador. Fuerza especial X4. Liga de la Justicia y Brainiac, cero. ¿Lo sienten? La oleada de orgullo por lo que logramos juntos. No sé si con esto se ganaron mi respeto, pero... No puedo respirar. Shark, ¿me estás aplastando? Es como si hubiéramos madurado luego de matar a tantas personas. ¿Quién me da cinco? ¿Sabes qué, Queen? Yo sí. Venga, esa mano. ¿Celebran antes de que acabe el juego? ¡Qué humano de su parte! No saben que este es mi juego. Son mis reglas. Sí, saben quién soy. Intelectos de segunda. Pelear o huir. No los dejaré hacer ninguna todavía. Quiero mostrarles lo que sucede después. Pues, llamémoslo un pequeño avance. Estaban tan ocupados acabando con el kriptoniano que no notaron. Que mi invasión continúa. La invasión siempre continúa. Nuevo Kulu renacerá como siempre. En su universo. Y en todos. Será una constante universal. Lo que me lleva a ustedes. ¿Cómo lograron vencer a la Liga de la Justicia? ¿Cómo lograron vencer a la Liga de la Liga de la Liga de la Liga de la Liga? Bueno, no los puedo borrar de la ecuación. Hay mucho que aprender. Es mejor que me pertenezcan. Liberaré todo su potencial para servirme. Flui Loton. Flui Loton. Tu código. Tu apego a tu descendencia. No necesitamos eso. Te convertiré en el mejor asesino del multiverso. Harleen Quinzel. Tanto potencial destructivo. Contenido por tus amigos. Por mí, puedes arrasar con la Tierra. ¿Y por qué detenerse ahí? Conectado a mi inteligencia, Nanahue. Tendrás el conocimiento que anhelas. Mientras devoras a quien se resista a mi iluminación. Y a ti, Tiger Harkness. Te daré lo que siempre has deseado. ¿Qué? Ya había comenzado, así que continué. No me agradezcan por la interdicción. Me preocupo por otras... X, envíame otra vez. Ni siquiera pude oír lo que Brainy aquí va a darme. No lo logrará. La siguiente vez que ese lagirucho se aparezca, le daré dos balazos en la frente. Brainyak ya estará muerto, tomando en cuenta que me lo voy a devorar. No se preocupen. Vamos a dispararle, devorarlo, defecarlo y tal vez volverle a disparar. ¿No se les antoja? Pues, como Basleks, tenemos una mente maestra alien que asesinar. Mentes maestras. Cuando Brainyak se mostró, hubo una respuesta multiestática a través de las dimensiones. Trece Brainyaks. Aunque pudieran derrotar a uno, su pelea aún no termina. ¿Pero podemos matarlo una y otra vez? Trece veces la venganza. Un eterno conflicto. ¡Esto es hermoso, Lexi! Podemos volar en paz haciendo acrobacias por toda la ciudad. Todos en la Liga de la Justicia están muertos. Hay muchos juguetitos lindos que robarle a toda la gente inocente que está distraída. Y lo mejor de todo, ¡Valers no tiene ni idea! Por celebrar antes de tiempo. ¿Creían que harían esto sin que se notara? ¿Qué les dije sobre ser agentes dobles? Entendido, papi. ¡Claro que sí! Y en cuanto a ti, quizás desperdicié una oportunidad. Pero no cometeré el mismo error dos veces. Tomaré el control de la tecnología de teletransporte que usaste para salvarlos. Y luego te controlaré a ti. Porque en este mundo siempre obtengo lo que quiero. Boomerang, atrápalo. No tan rápido, Boomerang. ¡Qué predecible, Amanda! Ya tengo una nanobomba implantada. Irónico, ¿no? Porque Luthor Corp creó las nanobombas. Y si algo le pasa a este Lex Luthor, el edificio explota. A ver, permíteme. ¿Él también es Lex Luthor? ¡No teníamos idea! Podemos explicárselo todo. Adelante. No podemos explicarlo. En cuanto salgan de la Feria de Ciencias, regresen aquí. Este Luthor es aún más insoportable que el anterior. Señora, sigue activa. ¡Ay, me llévala! ¡Tonguán! Ya nos bombardeó, que es lo peor que podría pasar. ¡Ay, ya el carajo! Por favor, después de todo lo que hemos pasado... No van a detenernos unos dildos gigantes espaciales. ¿Qué? Carly tiene razón. Somos la Fuerza Especial X. Juntos, somos imparables. ¡Únanse a mí! Conmigo no cuentes. ¡Me pasa! Fuerza Especial X, regresen al Salón de la Justicia. Se acabó lo fácil. Vamos sobre el objetivo real. Waller, fuera. Salvar el mundo, conocer gente nueva, arrojar la cabezota de Brainiac por el inodoro. ¡Ah! Como en la cárcel. ¡Esto se ve muy mal! Al menos ahora Batman no se burlará de nosotros todo el tiempo. Pájaros asquerosos. En serio vencieron a Superman. Estoy... Sí, sí, sí. Oye, ¿es un cumplido? ¿Ya terminaron con el desfile de modas? Lex Luthor nos respeta, ¿lo sabía? Creo que seremos colegas. Incluso, tal vez amigos. Y no ha amenazado ni una sola vez con explotar nuestras cabezas. ¿Qué hacemos aquí, Waller? Le debemos unas balas a Brainiac. Tengo a Hack trabajando para integrar las redes de Argus y Lex Corp. Resulta que alguien ya lo hizo por mí. ¡Ah, Stenning! Dejando tantas evidencias detrás, no me sorprende que acabaran en Arkham. Si te sirve de consuelo, Amanda. Fue mucho más difícil infiltrarse en la seguridad de Wayne Tech que en la de Argus. Por cierto, qué adorable casa club. Ya, dales la información. ¿Qué? 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 Seguro recuerdan que hay trece Brainiacs por el tejido entre dimensiones. Mata a todos, consigue cosas cool, no regreses a Arkham. Primero hay que encontrarlos. Hack está atrayendo el poder computacional de todo con un CTU a cientos de kilómetros. Cada camino lleva una realidad diferente, todas destruidas por Brainiac. Otros lugares, otros momentos, otros mundos. ¡Uy, me gusta! Todo lleva a esto. Estén preparados para un asalto directo. Vamos a derrotar a cada nueva iteración de Brainiac hasta que el maldito esté bien muerto. Esto suena increíble. Lo siento. No me acostumbro a verlos trabajando juntos. En crisis, uno hace uniones extrañas. No digas eso. Tú sabes que un día te voy a hacer arrodillar. Inténtalo. No. Volvamos al trabajo por ahora. Tráeme suficiente Prometeo y le mostraré a la Fuerza Especial X por donde podemos penetrar el velo entre mundos. Por favor, ya basta. Por favor, sigue. Luzor. Fuera. Fuerza Especial X. Esos terraformadores y cañones son su prioridad. Encárguense. Uy, necesito fumar. Y yo necesito más terapia. No haga nada, Fuerza Especial X. El Diablo ya no quiere jugar, pero yo sí. Tengo asuntos pendientes. Derribar al primer Brainiac deberá hacer un trabajo en equipo. Se enfrentarán a sus fuerzas mientras el Escuadrón de Apoyo destruye el escudo de su bóveda de datos. Me emociona mucho. Perdón. 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 Tienen que realizar todos los ataques precisos antes de que accedamos a la bóveda. Waller, fuera. Me emociona mucho trabajar con ustedes en esta función tan importante. Cambio y fuera. No podemos con eso. Otro día, otra tierra. No podemos con eso. Perdón. Si. Ah, el Escuadrón Suicida Un gran apelativo, considerando los próximos minutos Aunque es muy obvio Ok, Brainiac Tus últimas palabras, tirano Que sean memorables Porque este grupo se distrae muy fácil Oh, ¿qué tal esto? Romperé sus huesos, vaciaré sus mentes y los volveré... Mis mascotas ¿Con qué? ¿Con tus poderes cerebrales? Eso no va a funcionar No, pensé probar algo... diferente Por diversión Me llamo Brildox El hombre más veloz con vida Mis Terminautas también me favorecen Con ellos puedo readaptar este cuerpo para la batalla Dominar la fuerza de velocidad Eliminarlos Un globo una vez antes de hacerlo explotar ¡Vas a llegar! Ve algo parecido a esto en mis proyecciones Nunca tuve la intención de explotar A ver... ¿En qué estábamos? ¡Debemos escapar con nuestra presa! ¿Y qué planeas cargar su cuerpo hasta la Tierra 1? ¿Quién dice que no puedo? Escuadrón 5 Mini Brainiac 0 Así es Eso estuvo muy bien La figura de acción de Brainiac Un poco usada Hay que vendérsela al juguetero No podemos Me lo voy a devorar, ¿recuerdas? Y luego será Popó Ay, no abuses Tú ya hiciste lo del tiburón gigante Deja que los demás también se diviertan Tú mataste a Batman sin pensarlo dos veces Y tú pudiste decir algo divertido antes de matar a Linterna Se me ocurre algo Una bolsa de plástico Una pomada Y luego metemos a Brainiac en el... No, por supuesto que no ¿Qué carajos hacen ahora? ¿Dónde está Brainiac? Relájate, Lexi Está justo donde lo queremos Carajo No puede ser La aguja de datos Solo funciona En objetivos Vivos Tal vez lo pueda modificar Antes de la próxima invasión alienígena O tal vez deba usarlo En uno de ellos Harkness ¿Qué estás haciendo? ¿De qué otra forma pasaremos Por las puertas De la nave, Calavera? ¡Ah! ¡Túrpido! ¡Ah! 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 Cuando es fuera Yo quiero una Mónica en su clase, Pepebo Descarga una ramificación alimentada de la red de Kramer por medio de Neurología Contuana Se enfoca en anomalías no recurrentes y exclusivas Se enfoca En anomalías no recurrentes y exclusivas de cada dimensión Bueno, jugamos con un montón de cosas bonitas de otros universos ¿Y después qué? ¿Nos vamos? ¿Después deben ser a los trece Brainiacs? Sí Más bien doce Una lista negra Eso puede funcionar ¡Ambiguitas! 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 METRÓPOLIS MENSAJE EN EL DAILY PLANET EN CASO DE QUE... BUENO... DICE ASÍ. LA MÁSCARA ME CONVIRTIÓ EN UN SÍMBOLO. PERO NUNCA DEJÉ DE SER BRUCE WAYNE, CIUDADANO DE GÓTICA. RECORDEMOS QUE TODOS ENFRENTAMOS DIFICULTADES. NADIE TIENE LA VIDA FÁCIL. LO QUE NOS HACÉ ÚNICOS ES COMO LAS AFRONTAMOS Y COMO AYUDAMOS A LOS DEMÁS. ESO ES LO QUE BATMAN SIEMPRE REPRESENTARÁ. METRÓPOLIS. SALDREMOS ADELANTE. Y ADIOS... BATMAN. TE EXTRAÑAREMOS, PERO... NO TE OLVIDAREMOS. METRÓPOLIS. 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 METRÓPOLIS.